Vamos a presentar el Campeonato Nacional Femenino 2019 de la Escuela de Universidad Concepción vs. Concepción por la P-17 y ahora estamos esperando ambas escuadras a la cancha para dar paso a la cancha los relatos para ustedes de Coco Gómez, en la tela y en los comentarios nuestro amigo Yerko Zenkovit y ahora nos agrega por supuesto en las cámaras tendremos con ustedes a Emanuel Farías nuestro compañero de edición de tarde, recuerde que tenemos para ustedes los del partido de este Campeonato Nacional Femenino 2019 Querida amiga, me podrías relatar con quienes van a jugar nuestras queridísimas estudiantes Muy buenas tardes a todos y a quienes se adjuntan a esta transmisión en vivo y en directo aquí desde la cancha número 3 del Estadio Monumental cuando Colo Colo va a formar de la siguiente manera En el arco estará Daniela Rojas con la número 12 Yesenia Parra con la 16 Martina Oses con la número 3 Con la número 5 María Fernanda Varas Con la número 2 Scarlett Amparo Con la número 17 quien jugó de capitana la semana pasada Kisi Cortés La número 6 Elisa Durán Con la 18 Margarita Collinao La número 14 Sayen Santana Con la número 8 Krishna Allende Con la número 20 Juliana Morales Querido Hierco Sí, una Universidad Concepción y Colo Colo que tienen realidades distintas Colo Colo que están los puestos avanzados en el segundo lugar por parte de la U de Conce más bien Alejandro que presenta en el séptimo lugar con 18 unidades y también decir la formación de la U de Conce con la 12 Camila Pincheira 17 Contanza Proboste 18 Contanza Santander 20 Catalina Fuentes 13 Sabrina Bravo 19 Tamar Áviles 10 Rocío Barra El 11 Isidora Sepúlveda 15 para Contanza Delgado 3 Camila Vidal Y con la 14 Valentina Navarrete Banca 5 Solancho Pereira 8 Krishna Contreras 21 Catalina Quido Leo 7 Alondra Ponce Y 9 Valentina Becerra La dirigida es por Marcelo Saavedra Listos y preparados las escuelas de la Universidad Concepción versus Colo Colo en esta tarde en el estadio monumental para ustedes Acabamos de ver la categoría adulta y en este momento se aproxima la categoría sub 17 recuerde que puede conectar con nosotros a través de nuestra plataforma Facebook Pasión de Incha con el hashtag FUTFEM en PDH Somos Pasión de Incha acompañando los sueños de las futuras plazas de Chile Completamente amigos de Pasión de Incha cuando ya estamos por partir acá en la cancha sintética del estadio monumental para recordarle a la gente que estamos por el Face Online de Pasiones de Incha a punto de comenzar este encuentro Coco Stagela Así es, ya están listas y dispuestas las muchachas para comenzar este encuentro y va a sacar la número 20, será Juliana Morales quien dará el reproducir a este partido correspondiente a la primera fecha de la segunda rueda de este campeonato nacional femenino Así que ya estamos a punto, listas y dispuestas para comenzar La jueza asistente Stephanie Chandía será la encargada de jugar cada movimiento en el partido que daremos en estos momentos Recuerde que puede conectar con nosotros a través del Facebook Live de Pasión de Incha cuando ya le dan el play y comienza el encuentro aquí en el monumental a través de Colo Colo Esta es la número 16 que sacaba, era Yesenia Parra Juega hacia atrás, todo formado desde atrás con línea de 3 Se forma Colo Colo En su área defensora Esta es Martina Oses La toca otra vez para Yesenia Parra Esta con Oses La marca muy atenta ahí de Constanza Delgado La número 15 de Universidad de Concepción Cuando levanta la mirada Ahí Martina Oses quiere conectar con su compañera Kissy Cortés Esta que intenta abrir el juego por la banda derecha Cuando se pelea todo ahí será lateral El primero para Colo Colo Aquí en el estadio monumental Y Colo Colo que empieza bien Con reconversión ofensiva Con buen ataque construido En cuando tenemos 48 segundos Este primer tiempo Cuando ya avanza Martina Oses Para la escuadra de Colo Colo Así es y todo en los pies de el popular Otra vez era Martina Oses Quien intentaba sacar la jugada Tiene que retroceder un poco Elisa Durán Todo en el centro En el círculo central de la cancha Se desarrolla el juego Esta sube otra vez para Durán Elisa Durán Que va de capitana el día de hoy Se abre el juego por el costado derecho Para Colo Colo Esta es Krishna Allende Quien emprende la carrera Otra vez es Allende La marca muy atenta ahí De la defensa de la Universidad de Concepción Que no consigue quitarle el balón A la escuadra Dele casi que Javiera Bienvenidos a quienes se integran A nuestra plataforma Pasión de hincha Estamos escuchando El primer tiempo entre Colo Colo Versus Deportes Concepción Por el campeonato nacional femenino 2019 Categoría Sub-17 Somos Pasión de hincha El medio que acompaña al fútbol femenino Y esta es ahí en Santana La número 14 de Colo Colo Quien otra vez retrocede todo el juego En el círculo central La número 3 La número 3 Martina Oses Era quien abría el sector pase filtrado Para encontrar a su compañera Parra Esta es la número 16 La marca muy atenta ahí De Constanza Delgado Lo intentaba Colo Colo Se pierde el balón Fuera del terreno de juego Y será saque de fondo Para el campanil Así es una Universidad de Concepción Que de a poco tiene que buscar Que Colo Colo Cuando no tenga ese protagonismo Que normalmente tiene Sobre todo considerando a sus figuras Como Lisa Durán Kisi Cortés Sayen Santana Y Krishna Allende Que normalmente causan Bastantes estragos Y ojo con Juliana Morales Que normalmente cumple una función Bastante táctica Depende de la posición de Juliana Como ataca Colo Colo Así es cuando sacaba Constanza Santander La número 18 Pase filtrado Y llegó al otro costado Se viene la Universidad de Concepción Cuando se atrevía La número 3 Y al suelo Daniela Rojas La portera del Popular Se queda con la pelota Cuando ya tenemos Dos minutos para tres De este primer tiempo Y otra vez Es Colo Colo Quien en comanda El ataque a través De la número 18 Era Margarita Collinao Esta retrocede Hacia atrás Para Sayen Santana Por la banda izquierda Todo Se concentra La capitana ahí Que la tocaba Era Krishna Allende Se abre el juego Para Colo Colo Esta es Juliana Morales Tiene que retroceder Ninguna del Campanil Va a la búsqueda De ese balón Otra vez es Colo Colo Este es Kisi Cortés Retrocede El Popular La marca ahí Muy activa De Valentina Navarrete No alcanza a llegar La jugadora De Universidad de Concepción La pierde ahí En la entrega El cacique Se venía el contraataque Pero no Ahí estaba Muy atenta La jugadora Número 6 Elisa Durán Cuando posición De adelanto Para Colo Colo Era Margarita Coyenau Si Colo Colo Que busca La reconversión ofensiva Y buscar también A la Delantera Krishna Allende Juliana Morales Es ahí en Santana Coco Así es cuando va a sacar La portera Camila Pincheira De Universidad de Concepción Será tiro libre Para el Campanil A los pies de Constanza Santander La encargada De darle reproducir A este Tiro Libre Ya lo saca la jugadora De Universidad de Concepción Quiere encontrar A la delantera Ahí se cae al suelo Una jugadora de Colo Colo Que se pare rápidamente En la número 10 Esta que intentaba Rocío Barra Retrocede Universidad de Concepción Todo se arma otra vez Esta es Catalina Fuentes Lo intentaba Quería bajar el balón De Pechito Ahí la marca Muy atenta De Margarita Coyenau Otra vez En poder del popular El esférico Javiera Si tiene puro amor Y dedicación Y además Los ingredientes perfectos Está claro Que insalato Es chileno Insalato Tu mejor opción En comida Así es Cuando se viene Otra vez Universidad de Concepción Muy bien parada Y oses Esta era la número 16 Era Más bien Margarita Coyenau Quien retrocedía El juego Otra vez El cacique Esta es la número 5 María Fernanda Várez Que la intentaba Abre el juego Por la banda Izquierda Se junta con su compañera Se hay en Santana Adelante Adelante Ahí el juego Para que reciba El balón Margarita Coyenau Es de Santana Otra vez Coyenau Y la marca Muy atenta De Constanza Proboste Cuando Colo Colo Otra vez Avisa En 5 minutos De este primer tiempo Si un Colo Colo Que tiene que aprovechar Precisamente La movilidad De Elisa Durán Tiene que Utilizar también La polifuncionalidad De Kisi Cortés Que puede jugar De central Puede jugar De volante Es una todoterreno Que tiene que sacar De provecho El cacique Durante este compromiso Coco Así es Cuando se va a dar El otro tiro libre Para el Campanil Otra vez Constanza Santander Ahí En A punto De darle El reproducir Al tiro libre Cuando se atreve Universidad de Concepción Viene ahí En la marca Y en el Recupera María Fernanda Varas Otra vez Es Concepción Intenta la marca Despeja sin problemas Colo Colo Esta es la número 18 Margarita Collinao Retrocede Collinao Quiere tocar hacia atrás Se arma otra vez Colo Colo Este es Kisi Cortés Kisi Cortés Que quería habilitar Un rebote ahí En Constanza Delgado Y otra vez Se viene Universidad de Concepción Quiere habilitar Valentina Navarrete Todo varado allá En la marca Scarlet Amparo Este es Navarrete Siempre Navarrete Va a atreverse Navarrete Se pasó Sin problema A la jugadora de Colo Colo Scarlet Amparo ¿Cuándo será? Al parecer Se le llama la atención A la jugadora De Colo Colo Scarlet Amparo Será tiro libre Para Universidad de Concepción Sí, una U de Concepción Que poco a poco Entra Entra en el partido En base a la Reconversión ofensiva En sí Así es cuando ya se va a atrever Universidad de Concepción En este tiro libre Toda El Campanil En área de peligro Para el cacique Solamente esperando El visto bueno De la jueza Stephanie Chandía Que hoy está De celeste Entre este juego Amarillo y negro Se atreve Universidad de Concepción Y pasa Si al otro costado Se pierde el balón Fuera del terreno de juego Será saque de fondo Para el popular Permitir que tu hija Se viene el tiro de esquina Rápidamente Salta No alcanza a llegar Nadie Se atreve ahí María Fernanda Varas Pero ni un peligro Para Camila Pincheira Quien sacará Desde el fondo Para Universidad de Concepción Recuerda conectar Con nuestras redes sociales Dejanos tus saludos Opiniones del partido Y elegir tu jugadora Favorita Con el hashtag FUTFEM En PDH Un saludo cariñoso A Scarle Pinto Que dice Vamos Alba Florencia Suchel Dale Universidad De Concepción Gracias Se acompaña En el sueño De las futuras Pero El fútbol Así es Cuando sacaba Largo Ahí le tocó Le rebotó Sí A la jugadora De Colo Colo Así que sacará Universidad de Concepción Por un toque de mano Y por supuesto Casual Para la jugadora Del popular Alejandro Así es De a poco Colo Colo se va acercando Al arco rival No tuvo la claridad necesaria En la jugada anterior Y ahí cuando Había una mano De Juliana Marell Ojo Coco Cuando casi Atacaba al lado de Conce Así es Se venía el ataque De Universidad de Concepción Pero el contraataque De Colo Colo Es inminente Este a través de la Número 18 Collinao Que se atreve Emprende el viaje Juliana Morales Este es Morales La número 20 Se va a atrever a centrar La marca muy atenta Y de Constanza Santander Prefiere retroceder Cuando se atreva Y buscan A Collinao No alcanza a llegar El rechazo es De Constanza Santander Cuando se viene El contraataque Del Campanile En el centro de la cacha Ella cruzó la frontera La jugadora Cuando quieren encontrar A Camila Vidal Esta que se adelante Y nada dice Daniela Rojas La portera de Colo Colo Quien saca rápidamente Para el cacique Si de ida y vuelta Prácticamente Estos primeros minutos Del compromiso Se llega a un arco Rápidamente Colo Colo Después Universidad de Concepción Trata de sorprender a la contra Falta un poco más De dominio Por alguna de estas escuadras En el sector de mediocampo Colo Colo tiene que Reitero Aprovechar un poco más A Cortés Y a Collinao Además de Aprovechar también La pasada De Elisa Durán Así es Y llega a las manos De Camila Pincheira La pelotita Cuando lo saca rápidamente La portera De El Campanil Ahí para rechazar Muy atenta La jugadora De Colo Colo Era Sayen Santana Se viene el contraataque Este es Morales La número 20 Ahora por la otra banda Por la izquierda Y la marca Muy atenta Ahí de Constanza Proboste Prefiere retroceder Toca con su compañera La número 14 Santana Está en el centro Se va a atrever Elisa Durán Que remató Desde los 20 metros La capitana de Colo Colo Cuando avisa El cacique En 11 minutos Ya de este primer tiempo Y una Elisa Durán Que tiene un gran remate Y distancia Cuando ya tenemos 11 Esta primera etapa Llega Colo Colo Quiere vencer El conjunto De Claudio Sotens y Coco Así es Y otra vez Elisa Durán Que le quita el balón En los pies A Isidora Sepúlveda Cuando nada dice Camila Pincheiro Travese la portera Del campanil ¿Quién sacará? Para las del sur ¿Quieres un nuevo corte de cabello? Barbería Andrópolis Es la solución Encuéntranos en Martirreno 3561 Peñalol en Santiago Barbería Andrópolis Santa Patrona Y ahí muy potente La marca Constanza Delgado Que mantenía ese balón Pero no pudo Contra dos del cacique Provocando el lateral Que ya lo juega La número 16 Yesenia Parra En el centro De la cancha Todo el juego Otra vez Hacia atrás Colo Colo Esta es Martina Oz La número 3 Quiere jugar con su compañera Varas María Fernanda Varas Cuando rebota en una jugadora De Universidad de Concepción Y se provoca otro lateral Para el cacique Así es Un Colo Colo Que de a poco Se está haciendo ya más Con la posición del balón Pero reiteramos Colo Colo sigue buscando Ahí la salida más organizada Desde atrás Pasándose a las bandas Saltándose en cierta forma En el medio campo Cuando quería atacar Mira Lo dije recién Quiere saltarse prácticamente En el medio campo Y prefieren el ataque Por las bandas A las 12 cuadras Así es cuando Rocío Barra Y ese pase filtrado Maravilloso Para Valentina Navarrete Quien abre el juego Por la banda izquierda Este Navarrete Y la marca muy atenta De su compañera Krishna Allende La número 8 De Colo Colo Que mantenía ahí la marca Se atreve La jugadora Va a rematar La número 15 No puedo Y ahí tuvo que salir A cortar ese balón Daniela Rojas La portera de Colo Colo Con ese inminente De Constanza Delgado Así es Cuando también De a poco Asuma más protagonismo La arquera de Colo Colo Daniela Rojas Ante los ataques Ahí de Universidad de Concepción Vamos a ver Que hace ahora El cacique Por medio de Morales Y se viene otra vez Colo Colo Esta es Collinao La número 18 Se da la media vuelta Elisa Durán La capitana En este encuentro Todo en el círculo central De la cancha Oyoses que abre el juego Otra vez para su capitana Elisa Durán Ahí entre medio De la jueza Chandía pasó el balón Se va a venir El remate De la número 16 Se va a atrever La 14 Quien será Yesenia Parra O Santana Quien se atreva No se decide ninguna Prefieren tocarla Otra vez con su capitana Elisa Durán Y la marca Ahí muy atenta De Constanza Proboste La 17 Del Campanil Quien presiona Presiona por la banda Pero abre el juego De todas maneras Colo Colo Quien quiere encontrar Quiere encontrar a su compañera Parra Parra y la marca De Rocío Barra Intenta habilitarlo Y despabilar ese balón La Universidad de Concepción Tiene que retroceder Colo Colo Y otra vez comienza Todo desde el centro De la cancha Si viene de provincia Y está aburrido De comer los mismos Platos de comida Siempre Entonces Visítanos en salida Oriente del Metro El Llano Comuna De San Miguel Il Salato La revolución del sabor Cuando se venía Krishna Allende Pero muy atenta A la defensa De Universidad de Concepción Para el contraataque Cuando se viene Se pasó a una No pudo María Fernanda Varas Quieren habilitar A Camila Vidal La marca muy atenta Y De Collinao Cuando se pierde El balón Nomás Fuera del terreno De juego Y sacará Tiro de esquina Colo Colo Y viene la marca Estaba La jugadora Martina Ose Para bloquear Lo que era El avance De la jugadora De la Open Quista Cuando tenemos 14 ya Del primer tiempo Así es Y lo saca Rápidamente La jugadora De Colo Colo Todo en el centro De la cancha Este es Elisa Durán Otra vez la capitana Se abre el juego Por el otro Costado Para que aparezca Scarlett Amparo Esta Que pierde el balón Alcance Llegar la jugadora De Colo Colo Se la pinchó Al parecer Una compañera De Universidad De Concepción Y va a sacar El cacique En 15 minutos De este primer tiempo Si cuando ya Se está notando Que ambas escuadras Están aprovechando Las falencias Una de la otra Para buscar La chance más peligrosa De ataque De ataque Ejemplo Universidad De Concepción Privilegiando Los balones Filtrados Ahí por parte De la Vale Navarrete Para Camila Vidal Mientras que Colo Colo Quizá Un poco de exceso De el uso De las bandas Tanto por el sector De Santana Como de Krishna Allende También por el sector Derecho Siento que Tiene que mejorar Ahí cada escuadra En el sector De medio campo Ser un poco Más organizado Y a la vez Con el factor De sorpresa Que no lo he visto Ninguno de los dos Equipos Así es Y ambas escuadras Dando sorpresa Porque es un partido De ida y vuelta Como ya lo comentaban Mis compañeros Es Universidad De Concepción Que tiene el control Del balón Esta era Valentina Navarrete Recuperó Colo Colo Error en la entrega Y se aprovechó El cacique Para recuperar el balón Se forma desde atrás Este Martina Oses Toca Para su compañera María Fernanda Varas Esta para Elisa Durán La capitana del cacique Levanta la mirada Quiere encontrar A su compañera La número 18 Collinao Otra vez Martina Oses Quien abre el juego Por la banda izquierda Se junta con Santana Esta para el centro Otra vez Collinao Colo Colo Que avanza A través de bloque En tres cuartos de cancha Intentando El ataque Y abrir la cuenta Aquí En el estadio Monumental La niña de la casa Quiere entrenar fútbol Entonces Llámanos al Más 569 7337 7315 Más 569 7337 7315 Toti Sport La marca femenina Futbolera Y Colo Colo Otra vez En el círculo central Lo tiene Elisa Durán Esta es la número 6 Toca con Collinao Pero ahí se cruzó Nadie la vio A Catalina Fuentes Quien mandó el balón A volar Y será lateral Para el cacique Y eso es lo que a veces Es necesario Reventar la pelota Para apoyar A que tu escuadra Se reagrupe En el sector defensivo Y estuvo muy atenta Ahí Catalina Fuentes Para realizar eso Pero ojo Que va Durán Para Colo Colo Y va Durán Y quiere encontrar A Collinao Un rebote ahí En la defensa De Universidad De Concepción Y todo Vuelve a cero Esta es la número 17 Kisi Cortés Toca hacia atrás Para Martina Oses Esta que levanta La mirada La pedía por este sector Yesenia Parra Pero prefirió Seguir con el juego Con Collinao Querían encontrar La número 20 Juliana Morales Muy atenta ahí La jugadora Santander Para sacar ese balón Se viene otra vez Colo Colo Baja la jugada Quiere empezar Desde cero Yesenia Parra Se equivoca ahí En la salida Y se viene El contraataque Del Campanil Esta es la número 15 Cuidado que esté rápida Constanza Delgado La marca muy atenta ahí De la número 14 Santana Quien persiste y resiste Y recuperó la pelota Tocó con su compañera Yesenia Parra Y se abre el juego Otra vez Para el Popular Y de a poco Se va apreciando Un poco más de intensidad En el momento De las marcaciones Por parte de ambas escuadras Que siguen sin claridad De tres cuartos de cancha Hacia arriba En la última parte Para definir Ahí es donde falta la precisión Así es Y 18 minutos Ya van corridos De este primer tiempo Cuando La mayor parte Del juego Ha tenido Colo Colo El balón Aquí en la cancha sintética Del estadio Monumental Pasamos de la cancha Principal De Colo Colo A la cancha sintética Para las jugadoras De la Sub-17 Otra vez es Colo Colo Este es ahí en Santana La número 14 Quería encontrar a Morales Se equivoca ahí en la salida Y otra vez comienza Universidad de Concepción El contraataque Era Constanza Delgado La baja Levanta la jugada Para conectar Con Camila Vidal Pero ahí Otra vez es Colo Colo Que intenta Recuperar en mitad De cancha Ayerco Si Colo Colo Que sigue usando La reconversión ofensiva El ataque construido Estabiendo mucho el juego De Zayén Santana A Krishna Allende Las baluartes Que tienen el ataque El equipo De Claudio Soto Cocó Todos los pies De Colo Colo La número 8 Era quien comandaba La jugada Krishna Allende Se perdió El Fuera del terreno De juego Saca rápidamente El lateral Este es Kisi Cortés Toca para Collinao La número 18 Va a levantar la mirada Todo en el 3 cuartos De cancha Se conecta con Santana Esta Que estaba Un poquito adelantada Elisa Durán Prefirió retroceder Antes que le tocaran El Pitazo Y Se arma otra vez Colo Colo Desde atrás Con La jugadora Martina Oses Recuerda conectar con nosotros A través de nuestra Plataforma Pasión de Insta Y puedes elegir A tu jugadora Favorita Con el hashtag FoodFem En PDAH Recuerda FoodFem En PDAH Somos Pasión de Insta Acompañando el sueño De las futuras Promesas de Chile Y comienza la carrera Y era Krishna Allende Quien intentaba Levantar ese centro Cuando ahí se le cruzó Nadie la vio A Rocío Barra Sacó el balón Fuera del terreno de juego Y ya juega el lateral Rápidamente El popular Otra vez Es Colo Colo Quien avisa A través de su jugadora Aquí dice Cortés Esta es la número 16 Se atreve hacia atrás Otra vez es Cortés Quiere tocar con Collinao Levanta la mirada Collinao sin marca Va a la presión Lo intentaba Cuando se atreve Collinao Y casi Por poquito dirían En la lucha libre Cuando el segundo Palo Se convierte En otra jugadora En la barrera De Universidad de Concepción Y se va fuera Del terreno de juego Va a sacar El campanil Cuando avisaba Colo Colo En 21 de este primer tiempo Así es Bueno yo lo iba a hacer Como acotación Y se atrevió Finalmente Collinao Falta remate De larga distancia Colo Colo tiene A Durán Tiene a Collinao Tiene a Quisi Cortés Que tiene muy buena pegada De mediana Y larga distancia Y ahí se atrevió Margarita Pero para la fortuna De Camila Pincheira El palo vino En su auxilio Así es Y se viene el contraataque De Universidad de Concepción Cuidado que este es peligroso Ahí va la marca Muy atenta De María Fernanda Vara Se pasó a una Se pasó a otra Se va a atrever Este es Valentina Navarrete Retrocedió hacia atrás Es Colo Colo Quien recupera Se viene el contraataque Del Popular Collinao La que lo comanda Quiere abrirle el juego A la número 14 Esta por el costado derecho Santana Ahí la marca muy atenta De la número 17 Constanza Proboste Esta es Santana Santana quien la mantiene La baja a ayudar Collinao No termina el peligro Para la Universidad de Concepción Y tiene que retroceder Colo Colo Así es Colo Colo Cuando quise sorprender Ahí En el contragolpe Tras una jugada Individual notable Ahí De la Vale Navarrete Para la Ude Conce Por la banda izquierda Se infiltró prácticamente Hasta la cocina Y cuando quiso dar el pase O rematar a Arco Le pincharon justo la pelota Colo Colo En el contragolpe No pudo sorprender A la Ude Conce Eso sí Así es Falta un poco más de seguridad Ahí para que las muchachas Puedan rematar Desde larga distancia Cuando es collinao Por la banda izquierda Que levanta el centro Quiere gol olímpico Directo Y poquito levantado Ese balón Se pierde Fuera del terreno De juego Y va a sacar Universidad de Concepción A través de su portera Camila Pincheira Un emprendimiento De calidad Con ropa deportiva Hecha por sus propios dueños Y con diseños Personalizados Eso y mucho más En Toti Sport Toti Sport La marca femenina futbolera Cuando ya Va a darse El saque de meta Y es Constanza Santander ¿Quién lo ejecutaba? Todo en el círculo central De la cancha Otra vez es Ose La muralla Del cacique Ahí entre Oses Yesenia Parra Y por el otro costado María Fernanda Varas Que no pasa Ninguna barrera Esta vez sí la pasó ¿Quién fuera? Valentina Navarrete Se viene Universidad de Concepción Se frena Navarrete Va a rematar la marca Y se atreve Un rebote Y a las manos De Daniela Rojas Amadueña Y señora del balón La portera del popular Sí, a medida de este primer tiempo Llegó la de Conce Mediante Valentina Navarrete Con un disparo Pero bien soberbia La jugadora Daniela Rojas Para quedarse con la pelota Está bien parejo Aquí en Macule Este partido entre Colo Colo Y la de Conce Coco Así es muy parejo Y otra vez Es Colo Colo Porque es de ida y vuelta El partido de la categoría Sub-17 Este es Elisa Durón Durán Quien le habilita a la jugadora La número 14 Ella es Santana Quiere conectar con Collinao Se equivoca ahí en la salida Muy atenta Estaba Rocío Barra Para despejar ese balón A favor de la Universidad De Concepción Cuando otra vez Se arma Colo Colo Se abre el juego Por la banda derecha Esta es la número 8 Es Krishna Allende Quien comienza la carrera Se le pasó Dejó ahí en el espacio Con Taza Delgado Otra vez es Allende En el salto largo La defensa del campanil Y parece Camila Pinchero Otra vez la portera De Universidad de Concepción Para quedarse con el balón Y abusa yo creo Un poco Colo Colo Del recurso de ir Por la banda Buscando el centro Y para Juliana Morales Le falta ahí Quizás sorprender Al lado de Conce Nuevamente Podría ser un remate De Collinado De larga distancia O aprovechar un poco más A Santana Que no la han sabido Utilizar tanto No han dado quizás Tantas indicaciones Para que pase A línea de fondo Y quizás con eso Habilitar con mayor facilidad A Juliana Morales Así es Y Collinado ahí Que bastante largo El paso no alcanza a llegar Ya se ejecutó El lanzamiento Lateral Cuando otra vez se arma Colo Colo Y este es María Fernanda Varas Con su capitana Elisa Durán En el círculo central Se desarrolla todo el juego La marca y la presión De Camila Vidal Este es Martina Ossen La número 3 Otra vez es Colo Colo Es su capitana Elisa Durán La que comanda La jugada Abre el juego Por la banda derecha Esta es la jugadora Scarlett Amparo La número 2 Retrocede Se equivoca Ahí en la salida Y se viene El contraataque Del campanil Todo lo retrocede Todo lo deja En stand by Krishna Allende Y otra vez Colo Colo Comienza con el ataque Empanadas muy extrañas Lo sabemos Pero tenemos Pilátano Manjar nuez Machu Picchu Cabra Cebolla caramelizada Pimentón asado Pastel de papas Y mucho más Y saludo Colo Por poquito Juliana Morales Hay un globito Que le quería hacer Camila Pincheira Y otra vez es el travesaño Que salva la Universidad de Concepción Y parece que Camila Pincheira Hizo una especie de contrato Ahí con los postes De ese arco Porque ojo Abas a Colo Colo Otra vez Otra vez se viene Morales Hizo homónima Y su homónima La número 20 También era la que jugaba Ahí Era Catalina Fuentes Quien marcaba A la jugadora De Colo Colo Cuando se va a dar El lateral Ya Número No sé cuándo De Colo Colo Porque la pelota Ha salido muchas veces Del terreno de juego Otra vez es Colo Colo Elisa Durán Esta se mantiene Ahí en el borde Derecho de la cancha Cuidado que se viene Colo Colo Esta para Morales Morales en el Círculo En el área De peligro Para la Universidad De Concepción Y toda El campanil Ahí En la marca Retrocede Colo Colo En tres cuartos De cancha Margarita Collinao Que se atreve Desde la instancia A 30 metros La separaban Del arco Del campanil Y elevado Ese balón Va a sacar La Universidad De Concepción A través de Constanza Santander Y eso es lo que Tiene que hacer Colo Colo Porque está tratando De llegar demasiado Ahí prácticamente Tocando Hasta el área chica Buscando ahí A Juliana Morales Pero le falta A sorprender Ya es demasiado Predecible Ese libreto De Colo Colo Tocando por las bandas Por ende La Universidad De Concepción Está demasiado Bien parado En defensa Ahí usando A Catalina Fuentes Constanza Santander Y también A Sabrina Bravo Pero ojo Esto es lo que Tiene que hacer Colo Colo Lo que hizo Collinao Se le fue el remate Desviado Pero eso es lo que Tiene que hacer Coco Así es Y ella misma Es la que comienza Otra vez con la jugada Collinao Toca para su compañera Esta es Santana Collinao De la cancha Y cruzando Y a la frontera Ese Kissy Cortes Quiere levantar la mirada Prefiere Darse Media vuelta Y jugar Hacia atrás Para Elisa Durán Su capitana Esta es la número 6 Durán que levanta la mirada Emprende carrera Deja una Y deja casi Deja otra Cuando se atreve A filtrar ese balón Y a la búsqueda Morales Se viene el contraataque De Universidad de Concepción Recibe María Fernanda Varas Esta que abre otra vez El juego Para que sea La jugadora Amparo Quien la reciba Se viene Universidad de Concepción Se abre por la banda izquierda Esta es la número 13 Sabina Bravo Quiere encontrar A Camila Vidal Y sale a chicar Nomás Daniela Rojas Quien se queda con el esférico Cuando ya tenemos 28 minutos De este primer tiempo Los rincones De esta barbería Te están esperando Agenda tu hora En www.andropolis.agendapro.cl Barbería Andrópolis Santa Patrona De los Barbones Y se viene otra vez Colo Colo Y esta es la número 16 De Eseña Parra Se da media vuelta Juega Con la número 14 Este Santana Santana y la marca Ahí muy atenta De Constanza Proboste Que el limpiecito Saque ese balón Cuidado que quedó En área de peligro Se viene Amparo Prefiere desviar Santander La jugadora De Universidad de Concepción Que abre el juego Para Constanza Delgado Quien emprende la carrera Muy atenta Y Martina Ose La número 3 Quien avanza completamente Estaba totalmente habilitada Y reclama ahí Se queja La número 3 De Colo Colo Que no la habilitaban Esa jugada Se viene su capitán Este es Elisa Durán Abre el juego Para Santana Esto otra vez Para Durán Va a levantar la mirada Rebote ahí En una jugadora Y no aparece nadie Se viene collinao Pero limpiecito Ahí Cidora Sepúlveda Para sacar Ese balón Otra vez Tiene que armarse Colo Colo Más bien Es Colo Colo Que busca Se supeto Lo hacer En posición de adelanto Está la jugadora Durán Pero Colo Colo Llega en el 29 Piedad tiempo Tiene el control Del balón La reconversión ofensiva Y también hace De gran manera Las coberturas Y las reconversiones Defensivas Coco Stahela Así es Y Constanza Santander La número 18 De Universidad de Concepción Es quien Sacará este tiro libre Cuando filtre Ese balón Para que sea Vidal O cualquiera Y se equivoca En la entrega En la salida Parra Y va A la chique Camila Vidal Frente a Daniela Rojas En la portera La quien gana Esta toca Con María Fernanda Varas Otra vez Escoyinado La número 18 Esta va a filtrarlo Levantó la mirada Quiere encontrar a su capitana Pero ya estaba muy atenta Para evitar el cruce De ese balón Era Barra La jugadora Número 10 Esta Barra Quien se pasó A Juliana Morales Se la pinchó Nomás sin problema Kisi Cortés Intenta recuperar Otra vez Colo Colo Pero se arma El contraataque Cuando bajaba ese balón Y va a atreverse La número 15 No se entendieron Nada ahí Las jugadoras De Universidad de Concepción No alcanza a llegar Camila Vidal Y saca rápidamente ya El cacique Agradecemos a quienes conectan Con nosotros A través de nuestra Plataforma Pasión de Incha Un abrazo gigante Regina Canteo Monsalve Rodolfo Sánchez Que dice Saludos Peque para ti De Peñalolet Anti-Anti-Love Dale UCD Felipe Pradena Y Johanna nos pregunta ¿A cuánto va el partido Querida mía Golcilla Canteo Monsalve Ahora cero este partido Aquí en la cancha sintética Del Estadio Monumental Cuando tenemos 30 minutos De este primer tiempo Y sigue Avisando Colo Colo Este es Elisa Durán En la línea En la línea La saca La jugadora Número 20 Que reventaba Catalina Fuentes Aún no se pierde Ese balón Va a ser lateral Para el cacique Había salido finalmente Cuando llegó Durán A la línea de fondo La pelota se le fue Y cobró La primera asistente Carmen Jara Que había sido también Una de las asistentes En el elenco De la división adulta Bueno reiteramos Que sigue a cero Este partido Bueno ya llevan Prácticamente media hora De duelo Y reitero 31 minutos Me confirma acá Yerco Bueno Yo siento que A Universidad Concepción Le falta Que aparezcan Un poco más Sus volantes Falta que aparezca Un poco más Eseidora Sepúlveda Tamara Áviles Porque Rocío Barra Ha estado muy bien Pero siento que Está demasiado sola En medio campo Y en la parte de ofensiva Ha estado muy bien Sobresaliente La Valena Barrete Pero siento aquí Constanza Delgado Tiene que aparecer También un poco más Para alimentar Con más chances A Camila Vidal Coco Así es Bastante sola Camila Vidal Es lo único que le falta A Universidad de Concepción Para llegar Al arco Del cacique Y a Colo Colo Por supuesto Una delantera Que se atreve Y que tenga la confianza De disparar Porque desde que han llegado Han llegado Va a sacar rápidamente La Universidad de Concepción Esta es Constanza Santander Cuando ella juega La número 18 Del campanil Y ahí estaba Para recibirlo Collinao De cabecita Lo baja la jugadora Viene otra vez El campanil Rocío Barra La número 10 Rocío Barra Y Collinao Ahí en el face to face De la pelotita Se pierde el balón No alcanza a salir Lo mantiene Esta es la número 14 Prende la carrera Valentina Navarrete Quiere conectar Con Camila Vidal Le sale a chicar Ahí Daniela Rojas Impecable La portera del popular Para quedarse Con la pelotita Cuando ya lo va a jugar Otra vez Martina Ose Para Colo Colo Sobresaliente Lo que hace La Valle Navarrete Como gana la pelota Como se sobrepone A la marca De dos jugadoras De Colo Colo Para mandar Ese pase filtrado Espectacular Ahí buscando A Camila Vidal Pero estuvo Mejor aún Daniela Rojas Mejor que actriz De Hollywood Diría mi querido Colega Jerko Senkovich De pasión De hincha Mejor que Patada de Chun-Li También diría Por supuesto Cuando se va a dar El tiro libre Para la Universidad De Concepción Y será La número 15 Constanza Delgado La que esté a cargo De ejecutar Sí Una vez Conce Que está tomando El control Y el balón Haciéndole partido Colo Colo En base A la reconversión Ofensiva A las retardaciones También Y ojo Que hay tiro libre Favorable para el cuadro Del campanil Así es Y unos 45 metros Quizás 40 metros Separan A Constanza Santander Del arco De Daniela Rojas Cuando se atreve Directo al arco La jugadora De Universidad De Universidad De Concepción Elevado Ese balón Va a sacar Desde el fondo El Colo Colo Tenemos la mejor Indumentaria deportiva Personalizada Para niñas Y mujeres Que practican El fútbol Somos Toti Sport Comodidad E identidad Para niñas Hacia atrás El trabajo El trabajo de la defensa Y el ataque De la Universidad De Concepción Que está jugando bien En base A sus defensoras Que son Las jugadoras Constanza Santander Y también La cata Fuentes Cocó Así es Cuando entra El asistente Médico A la cancha Para verificar Que esté Todo bien Con la jugadora De Universidad De Concepción Las muchachas Aprovechan De hidratarse Ya se va a reanudar El juego Cuando Está todo detenido Por el momento Hierco Si detenido Para que Se puedan ordenar De mejor manera Más escuadras Colo-Colo Que tiene que seguir Buscando La reconversión Ofensiva El ataque ofensivo En base En la intensidad Para poder Derrotar la portería De la guardameta Y la pinchada Alejandro Así es Cuando Siguen atendiendo A las jugadoras De Universidad De Concepción Mientras tanto La oncena De Colo-Colo Está Nuevamente Repartiendo Esa instrucción Estática Reitero Colo-Colo Está atacando Demasiado Planificado Siento que le falta El elemento Sorpresa Atreverse A salirse Del libreto En este caso Para sorprender A una Universidad De Concepción Que está Bastante firme En defensa Está muy bien Posicionado El elenco Dirigido hoy día Por el profe Marcelo Saavedra Pero Le falta Le falta La peligrosidad En ataque Lo que le falta A una Le podría Faltar A la otra También En este caso Cuando ya Va a reanudarse El compromiso La jugadora De Universidad De Concepción La van a atender Fuera de la cancha Bueno Informaremos Parece que hubo Una sustitución Finalmente Creo que no pudo Seguir Coco Si Al parecer No pudo Seguir La jugadora De Universidad De Concepción Me parece Que es Proboste Al parecer Es Proboste Y entra Entonces En su Reemplazo Si no me equivoco Es la número 13 Al parecer Ya lo vamos a verificar Va a jugar rápidamente Santander Esta es la número 18 Quiere filtrar el balón Y encontrar A Vidal La número 13 Recuperó Colo Colo Otra vez Se viene El popular Krishna Allende Quien comanda La jugada Esta para Collinao Collinao Quien ya emprendió La carrera Quiere encontrar A la número 14 Este es Santana Santana Y el achique Ahí maravilloso De Camila Pinchera Muy segura La portera De Universidad De Concepción Cuando ya va a sacar El campanil En 37 minutos Ya de este Primer tiempo Simplemente Para rectificar Finalmente La probote Quien estaba ahí Con complicaciones Pero finalmente Va a seguir No hay modificaciones En la Universidad De Concepción Cuando hay un tiro Libre ahí En mitad de cancha Para el campanil Tras infracción Sobre Constanza Delgado Así es Al suelo La número 15 De Universidad De Concepción Cuando ya lo va a sacar Rápidamente Santander No esperó Ni siquiera La autorización De la jueza Chandía Así que se va a repetir El lanzamiento libre A favor De Universidad De Concepción Y la Odeconce Que sigue buscando El juego Asociado También buscando Las delanteras Gabriel Vidal Y Valentina Navarrete Coco Así es Cuando venía La Argo Ahí Santander Y sale a buscar La pelotita Daniela Rojas La portera De Colo Colo Que lo juega Rápidamente Para Martina Oses Arras de piso Comienza la jugada Esta es Martina Oses Nadie va a marcarla Lo intenta Vidal Este es Oses Juega para María Fernanda Varas Y esta para su capitana Elisa Durán La número 6 Se abre el juego Para Scarlett Amparo La número 2 Retrocede todo Es Elisa Durán Otra vez en el círculo central Cruzando ya la frontera De mitad de cancha Para habilitar a Collinao Que de pechito la bajaba Y quiere de primera Este es Santana Cuidado que se viene Santana Se ha ido Santana Otra vez para Collinao Se va a atrever Collinao La marca muy atenta ahí De Santander Y en las manos De Camila Pincheira El balón Aquí En la cancha sintética Del Estadio Monumental Estamos escuchando El primer tiempo Entre Colo Colo Versus Deportes Concepción Por el Campeonato Nacional Femenino 2019 Categoría Sub 17 Resultado Hasta ahora Colo Colo 0 Universidad de Concepción 0 Somos pasión de hincha El medio Que acompaña Al fútbol Femenino Vamos muchachas Que quiero gritar Un gol Cualquiera que sea Quien demuestre Muy parejo el partido Aquí En la comuna de Macul Cuando ya va a sacar Rápidamente el lateral Colo Colo A través de Kisi Cortés Está para Collinao De Pechito La baja la jugadora Pegamento en el pie Con esa forma De manipular el balón La jugadora de Colo Colo Otra vez Es Colo Colo A través De su jugadora Número 16 Yesenia Parra Se abre el juego Cruza la frontera Está para Amparo La pierde Y Colo Colo Se pierde Y va a sacar En el lateral Universidad de Concepción Cuando tenemos 39 minutos Ya de este primer tiempo Y hay una jugadora En la Universidad de Concepción Que ya está trabajando En la banca Recibiendo instrucciones De parte del profe Marcelo Saavedra Vamos a ver Puede que haya una sustitución Antes de que termine Esta primera parte O al comienzo De la segunda Estoy en la duda Si es que es O Alondra Doren O podría ser quizás Solancho Pereira Por el número No lo alcanzo a divisar Pero ya informaremos Cuando esté la rectificación Así es Y Parra Y maravilloso Para recuperar el balón La jugadora de Colo Colo Abrió el juego Con su capitana Y todo está en los pies De la número 14 Santana Quiso habilitar A Durán Alcanza a llegar No alcanza a llegar Si alcanzó a llegar La capitana Tuvo que salir a achicar La portera Camila Pichera Cuando se atrevía Y gol Gol De Colo Colo Elisa Durán Su capitana La número 6 Pone el 1 a 0 Para el cacique Cuando tenemos 40 minutos Ya de este Primer tiempo Y se Se dio en el partido Pasado Entre Colo Colo Y Universidad Católica Sof 17 La apertura de la cuenta Elisa Durán Una jugada notable Ahí de Elisa Que fue Era un pase filtrado Que parecía que no llegaba Ahí Morales Pero Durán se atrevió Anticipándose ahí A Camila Pichera Y cuando todos pensábamos Que podía ser un centro Ahí La aguantó hasta el final Y se decidió Durán A rematar ahí prácticamente A quemarropa Nada que hacer Pichera Es el 1 a 0 Para las eternas campeonas Y me escuchó Elisa Durán Que me dio ese gol Para gritarlo Cuando ya comienza Otra vez el juego Y Colo Colo Quien abrió la cuenta Elisa Durán Comando Otra vez la jugada Esta es la número 18 Coyinao Muy atente La marca ahí De su homóloga Constanza Santander Quien se barre Y saca el balón Fuera del terreno De juego Rebotón Coyinao Será lateral Para la Universidad Para la Universidad de Concepción Y este gol Hizo despertar al conjunto De Globio Soto Más que nada Y Colo Colo Sigue jugando A gran nivel Aquí en la cancha sintética Del Monumental Recordar que el gol Fue obra de Elisa Durán En los cuatro Y otra vez es Elisa Durán Y también la defensa De la Universidad de Concepción Constanza Prooste Quien provoca Que se vaya nomás El balón Fuera del terreno Juego Y sea lateral Para el cacique Busca tu propio estilo Con la mayor elegancia Visítanos en Martirreno 3-5-6-1 Peñalolén Santiago Marbería Andrópolis Santa Patrona De Los Barbones Se abre el juego Otra vez para Amparo Esta es la número 2 Scarlett Amparo Conecta con Kisi Cortés Esta que quiere levantar La mirada Se atreve nomás Quería directo al arco Rosando el segundo palo Y se pierde Ese balón Será saque de fondo Para Universidad de Concepción Si de hecho tuve que mirar Para ver Porque la pelota Iba tan paralela A la línea de fondo No se ve si va Por saque de fondo Saque lateral Finalmente va a ser Saque de portería Para el Campanina Y tras una buena jugada De Kisi Cortés Y Scarlett Amparo Bueno será saque de portería Lo va a ser en definitiva Constanza Santander Vamos a ver Cómo reacciona La Universidad de Concepción A este resultado En contra Porque hasta el momento Podría acusar quizás El golpe anímico Del tanto en contra Tan cerca del término Del primer tiempo Y muy peleado Que no se rindan las muchachas Porque está ardiente El gol Está en la puerta del horno Para ambos equipos Ambas escuadras La baja ahí Elisa Duran La capitana Otra vez es Colo-Colo Se abre el juego Para Scarlett Amparo Esta que levanta la mirada Va a abrirlo En el centro Ahí no alcanza a llegar Y cuidado Con ese despeje ahí De Catalina Fuentes Que va directo al arco Se queda con el balón Camila Pincheira Va a sacar Universidad de Concepción Cuando tenemos a una jugadora De Colo-Colo En el suelo Yerro Recordar que Colo-Colo Era un acero Con gol de Elisa Duran Para responder El Escalet Pinto 43 ya Ahora del primer tiempo Saludar a Paola Fernández Vamos que se puede Conce Y a nuestro compañero La vuelve Al Isco Grande Pasión de Hincha Llega justo para el primer gol De Elisa Duran Dice Coco Justo, justo Isco ahí se conecta Con nosotros Nuestro querido compañero Que tiene su programa También en Pasión de Hincha El Rugby de Isco Que lleva Todo el acontecer Del Rugby Nacional Este deporte Tan poco Conocido Así que Hay que Meterse ahí En todos los deportes Muchachos Hay mucho que ver En Pasión de Hincha Para que conecte Igual que el día lunes De 20 a 22 horas Pasión FUTFEM Con todo Todo el acontecer Del fútbol Nacional Femenino E internacional Por supuesto Mañana El día lunes Bien digo Un invitado Maravilloso Omar Droguet El director de Palestino Femenino Nos acompañará En este capítulo De Pasión FUTFEM Cuando se atreve Colocolo Se viene Coyenado Se va a atrever Remató Pero ya estaba impecable Camila Pincheira Cuando salió A buscar ese rebote Y se queda con la pelotita La portera Del campanil Cuando ya lo va a sacar Rápidamente Y tenemos Tiempo Cumplido Casi ya Javi La flexibilidad Y rapidez Tiene un solo nombre Toti Sport Te conoce Toti Sport Comodidad E identidad Para niñas Futboleras Se viene La Universidad de Concepción Puede ser la última De este primer tiempo Este es Vidal Aparece por el otro costado Ahí va la marca La número 8 Krishna Allende Y todo detenido Va a sacar Colo Colo Cuando ya tenemos Tiempo cumplido Aquí en la cancha Sintética Del Estadio Monumental Así es Cuando lo que se cobraba En definitiva Era posición de adelanto De la Vale Navarrete Cuando pasaba Ahí finalmente señaló La segunda asistente Jasna Moreno Estaba todo invalidado Por posición fuera de juego De la número 14 Del Campanil Y esta sí que es la última Se viene Colo Colo Este es Elisa Durán Todo en el círculo central De la cancha Cuando casi la perdía Kissy Cortés Abre el juego Para Collinao La marca Y muy atenta De Constanza Delgado Otra vez es Collinao La jugadora Número 18 De Colo Colo Este es Ampuero Ampuero que quiere abrir La jugada Más bien digo Era Krishna Allende Quien la reventaba Recuperó La Universidad de Concepción A través de Tamara Áviles Y se viene otra vez Se pierde Será lateral Para el Campanil Cuando tenemos 46 De este primer tiempo Sí Colo Colo Sigue teniendo La marija Del balón Udo Conce Por el momento Espera el contraetaque Para sorprender A Colo Colo Cuando avanza El equipo De Claude Soto Cuidado Y se viene Santana Y anulado El gol En posición De adelanto Para Zayen Santana Quien de globito Maravilloso Ahí intentaba poner Esta obsesión De querer llegar Hasta Hasta línea de fondo Por decirlo de una forma Y me faltaba Ese elemento Sorpresa Entonces Siento que por medio De Elisa Durán Lograron hacerlo Y también por medio De Collinao Mientras que La Ude Conce Obviamente destacar A la Vale Navarrete Que ha sido quizás La gran figura Del Campanil En defensa también Sobresaliente Constanza Santander Catalina Fuentes Y Constanza Proboste Pero siento que En la Ude Conce Me falta que aparezca Un poco más Tamara Háviles Isidora Sepúlveda Porque Rocío Barra Está demasiado Sol en el Mediocampo Yerco Sí Y también destacar A las dos escuadras Los dos equipos Están usando Harto En la reconversión ofensiva También el juego Construido a red de césped Que es lo que se debe Realizar siempre En el fútbol Siento yo Alejandro Porque en la Tena Directo Es más siempre Por balones Largos o arios Siento que Estos dos clubes Juegan muy bien Arras de césped Así es Bueno Recordar que En el Campeonato Sub-17 Hoy día A eso de La una y tanto De la tarde Se disputó el partido En el Municipal De Puente Alto Cobresal Con Fernández Vial En la categoría adulta Ganó el Vial Por 5 a 0 Pero en la categoría Sub-17 Ganó Cobresal Por un tanto Contra 0 Estoy en la dosis Que Cobresal Está con 6 o 9 puntos Ya con esto En la sub-17 Pero está mucho mejor Eso sí que en la categoría adulta Y hablando de Partido de la primera rueda Todo esto Hay que recordar Que este mismo duelo Colo-Colo Verso Universidad de Concepción Por sub-17 En la primera rueda Está pendiente Sí que hay que recordar Que está pendiente Por la primera rueda Así que va a ser Un duelo muy bueno Para que se puedan conocer Ambas escuadras Y ver Sus aciertos Sus fallas Para que así Los dos equipos También en ese otro partido Jueguen de mejor manera Cuando acá saludamos A Juan Barrera Colo-Colo Le quedan partidos pendientes Hoy día se jugó En todas las categorías No, como lo decíamos Le falta Dos partidos Exacto A la Odeconce Le falta solamente El partido pendiente Con Colo-Colo Allá en el sur Y a Colo-Colo Le queda ese partido pendiente Pero además Está pendiente El partido sub-17 Con Santiago Wanderers Ninguno de esos dos partidos Se disputó Dado que por lo menos El 90% del plantel De Colo-Colo sub-17 Estaba en la gira De la selección juvenil Por Asia En ese cuadrangular Que disputaron Contra Tailandia Contra China Y contra Nueva Zelanda Donde la selección Ganó bastante experiencia De cara a los próximos procesos De las selecciones juveniles Así que por esa razón No se disputaron Esos compromisos Entre Colo-Colo Y Santiago Wanderers Y Universidad de Concepción Contra Colo-Colo Que es el mismo partido Que estamos viendo acá Pero que se tendría que jugar Ese duelo pendiente En la zona sur Del país Reiteramos Está ganando Colo-Colo Un tanto contra cero Gracias a anotación De Elisa Durán Que una tónica Que se dio en el partido De Colo-Colo Contra la Católica La semana pasada Colo-Colo Está con la número uno Constanza Albornoz Número siete Anaís Cifuentes Once Geisel Prado Nueve Nayeli Lorca Cuatro María Jesús Tapia Y trece Catalina Segovia Mientras que en la Odeconce Está en la banca Con la número cinco Solange Pereira Ocho Krishna Contreras Veintiuno Catalina Quiduleo Siete Alondra Doren Y nueve Valentina Barra Esas son las bancas De En este caso De Colo-Colo Cuando tenemos ya La información oficial De las autoras De los goles De Fernández Vial Contra Cobresal Primero vamos a ir Con la categoría adulta Fernández Vial Le ganó cinco cero A domicilio A Cobresal Con goles de Nathalie Vega Consuelo Tapia Dania Raikawin Un gol también De Francisca Irribarra Y de Jazmín Gallardo Eso fue En la categoría adulta Ayerco Si Un gran partido En si Del Vial Contra Cobresal Y lo verdad Es que Colo-Colo Venció el set a cero A la UDEC A la UDEC Con doblete De Nathalie Quesada Yusmeri Ascanio Gisela Pino Isidora Olave Nuevamente Gisela Pino Y lo cerró todo Isidora Olave De hecho Hubieron solamente Cuatro jugadores Que anotaron goles Doblete de Quesada Doblete de la Gisela Pino Doblete de Isidora Olave Que finalmente Le están dando ya Más minutos En la división adulta Y también Un golazo De Yusmeri Y de Lamiku Ascanio Recordad Digo lo de Isidora Olave Porque la semana pasada Estuvo jugando En el partido sub-17 Contra la Católica Y fue La gran figura De este compromiso En ese caso Pero Ahora ya se están Atreviendo a darle Más rodaje En el elenco adulto Vamos a ver Cómo se le da La situación En este caso Cuando Ya van a Estoy esperando Verse que debutarán O no Durante la Durante la próxima fecha Los refuerzos Que trajo Colo-Colo Que no son refuerzos Cualquiera Son jugadoras de elite Jugadoras de selección En este caso Está Rocío Soto Está Yesenia López Y está Perla Morones La una de las goleadoras Del fútbol mexicano Yerko Completamente Colo-Colo Que se viene A reforzar Muy bien Que está el de Emanuele Cuando Yerko Ya va a ganarse Te va a ganar Frente a cámara Lo cierto es que Es lo que yo les decía Colo-Colo Tuvo tres refuerzos Notables En este caso Dos mundialistas Con la selección nacional Que sería Rocío Soto Y Yesenia López En este caso La paloma Que llegó Desde el Sporting Huelva Mientras que La Chío Vuelve desde el Zaragoza Y en el caso de Perla Morones Era la goleadora Del León Del fútbol mexicano Y ahora va a tener Su primera experiencia En el fútbol Sudamericano En Siyerko Si completamente Aquí en la cancha Sintética Del Monumental Gana un a cero El equipo De Claudio Soto Por un a cero Con gol De Liza Urán En un gran partido Recordarles que todavía Queda todo el solo tiempo Y mañana vamos a estar En el partido Entre Palestino Y la Universidad de Chile A contar Desde las 10.50 De la mañana Partido que es A las 11 de la mañana Sí, dos elencos Que son vecinos en realidad Porque va a estar esto En el complejo deportivo La Cisterna Y normalmente hay que reiterar La obra en este caso Juega de local En el CDA Por el fútbol femenino Mientras que Palestino Recién hasta hace un par de fechas También por medio De la gestión de Omar Droguet Está jugando de local En el complejo deportivo De la Cisterna Antes lo hacían en el estadio Los Nogales Allá en Estación Central Yerco Reiterar que mañana juegan Everton y La Católica Al mediodía en el estadio Ídalo Composto Donde deberían haber jugado En el estadio Sapsalito Era ideal para que Ese partido se hubiera jugado En el Sapsalito Viña del Mar Y cierra la fecha Santiago Morning Versus Santiago Wenders A las 1 de la tarde En el Municipal de Peñagolén En la categoría adulta Bueno, había gente Que también nos estuvo Preguntando A lo largo de las transmisiones Por qué este partido Se está disputando En la cancha sintética Y por qué no Por ejemplo En las canchas que están Atrás de donde está aquí Lo que son los camarines Y el casino Bueno, hoy día también Se reanudó la acción En el fútbol joven En el campeonato clausura Y Colo Colo jugó de local Tanto en la Sub-19 Como en la Sub-17 Usando en esos dos partidos La misma cancha La cancha número 2 Y a eso agregar Que en el estadio principal Jugó hoy día La división femenina adulta Y mañana juega Colo Colo masculino Es decir En este caso Por tema de logística Porque ya se está basando Demasiadas veces En la misma cancha Se determinó Que Colo Colo Sub-17 jugara En este caso En la cancha sintética Yerco Pero por lo menos Se pudo jugar A diferencia de lo que pasó Con el Code Iquique Y Deportes Temuco Que no se pudo jugar No, por supuesto Que obviamente Le mandamos toda la fuerza Acá Al Code Iquique Toda la jugada Al cuerpo técnico Dirigido por Andrés Carrasco Y María Alejandra Biscuit Y también A todo el elenco De Erick Martínez Que es Deportes Temuco Así Bueno, y estábamos hablando Y de Andrés Mercado Estamos hablando de refuerzos De Colo Colo También ya sabemos En Santiago Morning Que se reforzó Con Karen Araya Con Sujelen Galás Con la Cote Roja Palestino se reforzó Con la Cote Urrutia Con Maya Hernández Y Niki Sangüesa Bueno, hay que destacar Una jugadora de selección Pero Que Algunos pensábamos Podría quizá Haber vuelto A la Liga Nacional Pero finalmente Se va a quedar en España La maga La maga de Temuco Llanara Aedo Finalmente Será compañera De Francisca Lara Del Valencia Se fue al Sevilla Y completamente Espectacular Para la Pancha Lara Mientras más jugadores chilenas Hay en el viejo continente Mucho mejor Para nuestra Roja Femenina Alejandro Y son dos jugadores Que se conocen Normalmente Pancha Lara y Llanara Aedo Están bastante duplas Por el sector izquierdo Lo hicieron acá en Colo Colo Lo han hecho en la selección Así que es de esperar Que mantengan esa dupla Así como también se mantenga La dupla de centrales Porque Camila Sá Y Carla Guerrero Que ya Deberán estar prontas A reincorporarse al Radio Vallecano En España Van a seguir siendo Las duplas de centrales Del elenco De la franja Allá en España Bueno y también De saludar a toda la gente Que compone La Asociación Nacional De Juegos del Fútbol Femenino A Miriam Fuentealba Directora de la Corporación De Fomento del Fútbol Femenino Y también Al Sindicato de Fútbol Profesionales Por ayudar Desde el año pasado Al Anjufa Alejandro Tengo una duda Me parece que hoy día Está de cumpleaños Ya que estamos mandando Tanto saludo Un seleccionado nacional Gary Gary Miguel obviamente Exacto así que El saludo a la distancia Y al Fútbol Que va a seguir De momento sigue en el Besiktas No tenemos información todavía Si es que va a Irse a alguna liga Más competitiva Que la Turca Pero ojalá Para que tenga mejor Más rodaje Más competitividad Y le haga mejor A la selección Sobre todo considerando Lo bien que viene Guillermo Maripan Y ahora que Pablo Díaz Llegó a River Ahora ya tenemos Mucho más competencia Para la defensa Exacto y con esto Ahora también tenemos A dos seleccionados Chilenos en River Plate Uno en el equipo masculino Pablo Díaz Y una en el equipo femenino Como lo es Camila Pavés Que ya es una de las 15 jugadoras Que firmó Contrato profesional Con la banda sangre Allá en Argentina Así que todo el éxito Para Pablo y para Camila Allá en Argentina Y ya que estamos Mandando saludos Durante la jornada De la división adulta Nos mandó saludos En la página Endler16 Que en Instagram Es el fanpage oficial De la Tiene El fanpage oficial De Cristian Endler Saludar también A todas las fanaticadas Y fanáticos De Cristian Endler Y también a ella Que es la guardameta Del Paris Saint Germain Cuando volvió Colo Colo Y la voz de Conce Que está haciendo todavía Un pequeño trabajo De activación Así es Cuando estoy Estoy tratando de revisar Si es que la Si es que la La banca de Colo Colo Parece que se vienen Dos cambios Bueno ahí ya Informaremos Cuando vamos a retomar Nuestras posiciones Ahí detrás de cámara Pero de momento Me parece que se vienen Dos sustituciones En Colo Colo Que no me sorprendería Porque está Está demasiado ajustado Al libreto en sí El elenco Cacique Yerco Sí Completamente Un Colo Colo Que quiere Seguir apostando Por más goles Aquí en la cancha Sintética Del Movimental Recuerde Ahí Seguir El Facebook De Pasión de Hincha También Nuestro canal De YouTube De PDH En Instagram Donde podrá ver Fotos Información Y todo Más Deportes Que difundimos En Pasión de Hincha Alejandro Destacar 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 nuevamente Lo que hizo Tomás Barrios En el tenis Que clasificó Los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Y también A Tomás González Por su notable Actuación Así es Bueno Destacar Lo que hizo Tomás Barrios Porque se estaba enfrentando Al argentino Guido Andreosi Que era el segundo Preclasificado De este torneo Y era el mejor Sembrado Tras la eliminación De Nicolás La lamentable eliminación En realidad De Nicolás Yari Que lamentablemente Ayer ante Joao Meneses Estuvo Un muy mal desempeño Cuando ya está La jugadora De vuelta en la cancha Me parece que de momento Bueno Estamos esperando Que se Oficialicen También La sustitución Porque me parece que se vendrán Dos jugadoras En Colo Colo Ya vamos a esperar Que será oficial eso Yerco Ahí estamos esperando Y también vamos a esperar También para que Se reinice el partido Reiteramos Lo gana 1 a 0 Colo Colo Con gol de Elisa Durán Y tú lo estás sintonizando A través del Facebook Live De Pasión de Hincha Cuando ya vamos a retomar Este partido Con los relatos De Coco Gol Si esta de la Cuando se reanudite Este compromiso Estamos esperando que La jueza Stephanie Chandía De el pitazo inicial Para los últimos 45 minutos Coco Así es Todo listo y dispuesto Para comenzar Con la segunda Encuentro Que gana parcialmente Colo Colo Pero Ambas muchachas Ambas Y Están dispuestas Y están esperando Será La diversidad de Concepción Que comience Con el segundo Tiempo Y frente al balón Camila Vidal La número 3 Bastante lado Bajó la temperatura Aquí En Macul Cuando ya le va a dar El Si La jueza Este Fue Chac Desde el estadio Monumental Damos la bienvenida A quienes se integran A nuestra plataforma Pasión de Incha Lo que estás escuchando Es el segundo tiempo Entre Colo Colo Versus Deportes Concepción Por el campeonato Nacional femenino 2019 Categoría Sub 17 Somos Pasión de Incha El medio que acompaña El fútbol femenino Cuando ya El Para que comience El competente Entre Colo Y Universidad Corresponde La primera fecha De la segunda De la Campeonato Nacional Fue Cuando Es Colo Quien comienza Colo Esa Un Otro Tiempo Sustitución En Colo Entró Cuentes Número 7 Y ya vamos a verificar Quien es la jugadora Que salió Cuando Tiene el balón Va a ser La Para Colo Si Colo Colo Que Entró Con todo En este Segundo Tiempo Ahí con Los ingresos De Danayel Y Lorca Y también Danayel Se fue antes Cuando carga La Número 6 El Lista Oran Coco Tiene Colo La Número Ocho Era Tre La Die Die Y Si Gol Gol Si Colo Colo Pon El 12 A Cero Y Kisi Cortés La Número 17 Quien Remata Con ese Bombazo Nada Que Hacer Camila Pincheira Es El 2 A Cero Cuando Tenemos Un Minuto Del Primer Del Segundo Tiempo Bien Digo Alejandro Así Nada Que Hacer Ahí La Guardameta Camila Pincheira Porque A último Momento Ese remate De larga Distancia De Kisi Cortés Tomó La Comba Esperada Porque Remató De empeine Buscando Que tomara La Comba Hacia Afuera Y fue A último Momento Sorprendida Ahí La Guardameta Camila Pincheira Ya Al minuto 1 De este Segundo Tiempo El Gol De Kisi Cortés Cuando Ya Te Confirmo Las Sustituciones Ingresaron Con La 7 Anaís Sifuentes Y La 9 Nayeli Lorca Salieron Con La 20 Juliana Morales Y Con La Número 2 Scarlett Ampuero Esas Fueron Las Sustituciones Por parte del Profe Claudio Soto En Colo Colo Ahí Ratificadas Entonces Las Sustituciones Todo Comienza Otra vez Para Colo Colo Esta Esa 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 En El centro De la Cancha Elisa Durán La Capitana Se Viene Otra vez Kisi Cortés Se Abre El juego Para Sifuentes Cuando Se Va Atrever Un Rebote Ahí En Catalina Fuentes El Balón Se Pierde Será lateral Para Colo Colo Ya tenemos El segundo Gol del Encuentro En Director Desde Las Canchas Del Estadio Monumental Estás Escuchando El segundo Tiempo Entre Colo Colo Versus Universidad De Concepción Por El Campeonato Nacional Femenino 2019 Categoría Sub 17 Segunda Rueda Resultado Colo Colo 2 Universidad De Concepción 0 Somos Pasión De Incha Acompañando El Sueño De Las Futuras Promesas Campeonas De América Y viene Collinao Se atrevía Collinao A ver el juego Parasifuentes Esta es la Número 7 Otra vez Es Collinao Cuando se va Atrever En el centro Para que aparezca Cortés Y de Cabecita Un salto Gol Gol Otro Es Que si Cortés Apareció Y de Cabecita La Número 17 Del Cacique Pone El 3 A 0 En 3 3 Minutos De Este Segundo Tiempo Y en El Minuto 3 Llegó El Gol Número 3 Doblete Ya De Kisi Cortés Pero Hay que Destacar Lo que Está Aportando Anaís Cifuentes En Este Ingreso Durante El Segundo Tiempo Le Cambió Totalmente La Cara Al Elenco De Colocolo Que Se ve Mucho Más Ofensivo Pero Con Mucha Más Sorpresa A la Hora De Atacar Nada Que Hacer Ahí La Guardameta Camila Pincheira Pero Dónde Estaba La Marca Porque Cortés Cabeció Prácticamente Sola Coco Si La Marca Quedó Totalmente Ahí En Carrera Y Si Lo Que Decíamos Le Termina El Peligro Para Universidad De Concepción Se Viene Colo Colo Este 6 En Santana La Número 14 Recuperó El Campanil Cuando Quiere Salir Rocío Barra Este Que Levanta La Mirada Todo Por La Banda Derecha Un Rebote Encollinado Y Se Pierde El Balón Será Lateral Para Universidad De Concepción Javi Recuerda Conectar Con Nuestras Redes Sociales Dejarnos Tus Saludos Opiniones Del Partido Y Elegir A Tu Jugadora Favorita Con El Hashtag FUTFEM En PDH Somos Pasión De Incha Acompañando Los Sueños De Las Futuras Campeonas De América Saludos Cariñosos De María Gladys A Su Nieta Camila Vidal De Universidad De Concepción Recuerda Dejar Tus Saludos Con El Hashtag FUTFEM En PDH Así Es Y Tiempo Y El Marcador 3 A Cero A Favor Del Popular Otra vez Es Colo Colo Y La Recién Ingresada Sin Fuentes Esta Es la Número 7 La Marca De Barra No Consigue Quitarse La Barra Y Emprende El Viaje Colo Colo Elisa Duran Le Abre El Juego Por El Otro Sector A Su Compañera Parra La Número 16 A La 17 De Juego Elevado Ese balón Va a sacar Universidad De Concepción Desde el Fondo Si Muy Buen Atrevimiento Con ese Remate Larga Distancia Ese Remate Fue De Yesenia Parra Quien Atacaba En definitiva Por la Banda Izquierda Anteriormente Era Sayen Santana Con la Número 14 Y Esto Es Lo Que Le Faltaba A Colo Colo Durante La Primera Parte Más Sorpresa Más Verticalidad Pero Saliéndose Largo Para Que Se Atreva La Universidad De Concepción Y Tiene Que Rechazar Otra Vez Porque Colo Colo Emprendía El Ataque Este Es Kese Cortés La Número 17 Se Junta Con María Fernanda Vara Se Barbería Andrópolis Santa Patrona De Los Barbones Cuando Se Viene Es Colo Y Este Es Coyinado La Número 18 Abre El Juego Por El Costado Derecho Para Su Compañera Que Es Finalmente Yesenia Parra Coyinado Otra Vez En El Face To Face Con Santander Santander Ahí La Presión Lo Intentaba Y Se Pierde Un Rebote La Jugadora De Universidad De Concepción Y Será Corner Para El Cacique Un Colo Colo Que Se Asoma Ahora Por La Cuarta Diana Tenemos 6 Minutos De Segundo Tiempo Ganó Este Gol Colo Colo Femenino Son 17 A La Universidad De Concepción Así Es Cuando Ya Se Va Atrever Es Ella Elisa Durán La Capitana La Encargada De Ejecutar Este Tiro De Esquina Cuando Solamente Esperaba Gol 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 De Colo Colo Otra Vez Y Apareció Nayeli Lorca La Número Nueve La Recién Ingresada Para Poner El 4 A Cero Para El Popular En El Monumental Por Minutos Este Segundo Tiempo Y Para Eso Entró Precisamente Nayeli Lorca Para Sorprender Tras un Muy Buen Centro De La Capitana Elisa Durán Y Notable Sutil Perfecta Definición De Lorca Nada Que Hacer Ahí Pincheira Es El 4 A Cero Ya En La Cancha Sintética Del Monumental El Descubre Universidad De Concepción De Concepción Muy Atentos Colo Colo Otra Arma El Carre Esta Ana Fuentes Quien Comienza La Carrera Otra Vez Es Que Cortes Para Su Capitán Tiene Que Retroceder Colo Colo María Que Comienza En La Filtración De Balón Muy Atentos 17 Del Capitán Sapaste Que Sigue Recuerda La Capitán Y Es Que Se Cortes Que Viene Colo La Capitán Otra Marca De Se Va A Por Por Esto Por Esto La Es Dur Aquí En La Capitán Panqueques Para Una Rica Tarde Otoño Con Manjar 100% Casero Y Con Seis Deliciosos Sabores Visítanos En Metro El Llano Por Salida Cordillera Il Salato La Revolución Del Sabor Y Constanza Sáber Carras De Piso Para Que Comience La Tarde De La Universidad De Concepción Levanta Quiere Para Detenerlo Y Conecter Ese Parra Para Colo Colo Se junta Con La Número 18 En El Círculo Central De La Cancha La Recibe La Entrega La Capitana Elisa Durán Quiere Levantar Otra Vez Para Parra Esta Que Se junta Con Kisi Cortez Cortez La 17 La Ana 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 La Número 7 Quien Se Atreve O Conecter 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 Universidad Conecter 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 Me parece que una de ellas es Alondra Doren con el número 7, cuando sigue jugando con lo Colo, Coco. Así es, y Krishna Allende, quien emprendía otra vez, quería encontrar las fuentes. Se vuelve al centro de la cancha la jugada. Y es la número 16, Yesenia Parra, quien lo evita, quiere encontrar a su compañera. Y ahí estaba, con la pelotita, la portera. Tenemos 10 minutos de este segundo tiempo. Así es, cuando ya se va a reanudar este compromiso, reiteramos, todavía no se da la autorización para que ingresen las dos jugadoras de Universidad de Concepción. Podría haber sido también cuando se había reanudado el juego mediante el tiro libre indirecto anterior por el offside de Cifuentes, pero la jueza dijo que no. Y cuando ahora avanza Durán, ojo. Así es, se viene con este Mariano Miranda, para Cifuentes, esta es la número 7. Se abre el juego por la banda derecha, otra vez se varas, retrocede el círculo central para que reciba collinada. Y esa Durán, no, cuando aparece, se va a reanudar desde el... Fuera, terreno del juego, el barrio de Cifuentes, desde el... La... De Concepción. Juyemos limpio y aprendamos a ser revolucionarias en la vida y en la cancha. Vestimentas Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Se va a realizar finalmente el cambio, querido compañero Alejandro. Si, bueno, si nos podemos verificar ahí en el momento, quiénes son las jugadoras que salieron y que van a ingresar. Sí, ahí vamos a ir corroborando qué jugadoras van a... Qué jugadoras son las que salieron en realidad en la Universidad de Concepción. Lo único que puedo confirmar es que ingresaron con la número 9, Valentina Barra. Y estoy acá, sí, es, me parece, la número 7, que es Alondra Doren en la Universidad de Concepción. Y me parece que fueron posición por posición cuando sigue jugando la Universidad de Concepción más en ataque. Así es, se recuperó el balón la Universidad de Concepción. Cuando es Colo Colo, otra vez que él lo intenta. Este es Kisi Cortés para su capitana, Elisa Durán, pero ahí estaba muy atenta en la marca Tamara Áviles, en la número 19 del Campanil. Se viene Collinao, Colo Colo a través de la número 18, que era Collinao. Está para Martina Oses, juega hacia el centro de la cancha con Kisi Cortés otra vez y su capitana, Elisa Durán. La marca ahí, la presión de Rocío Barra. Cuando se viene Colo Colo, se dio media vuelta la jugadora de Universidad de Concepción. Una era Isidora Sepúlveda, finalmente, quien intentaba sacar ese balón. Y otra vez se arma Colo Colo desde el centro de la cancha. Así es, Colo Colo que sigue aprovechando precisamente el buen manejo que tienen ahora sus volantes. Y eso es lo que tienen que haber hecho durante el primer tiempo, pero les faltó precisamente. Era apoyarse bastante en el medio campo. Fue el libreto demasiado anunciado querer atacar por medio de las bandas. Ahora lo están haciendo aprovechando a las buenas volantes que tienen y le está resultando. Así es, otra vez es Elisa Durán, la capitana. Esta es la número 6. En el círculo central de la cancha se desarrolla todo el juego. Y Lorca, quien habilitaba de manera espectacular a Zayen Santana, que no alcanza a llegar. La número 14 de Colo Colo cuando se va a dar el lateral a favor del Campanil. Agradecemos a quienes se conectan con nosotros a través de nuestra plataforma Facebook Pasión de Inter. Recuerda que puedes darnos tus opiniones y comentarios con el hashtag FoodFemme en PDAH. Saludos cariñosos a Danilos Álvarez que dice, vamos con todo Colo Colo. Un saludo a la mejor hinchada que son los padres que están siempre con las niñas. Lo sabemos y lo agradecemos también. Wenia Andrea que dice, vamos Camila Vidal. Grande Universidad de Concepción, vamos que se puede. Gladia Astudillo, vamos Colo Colo. Gladia Astudillo dice, saludos a Beli Lotte. A Mario Barrianto de Tamamos, hijos queridos. Cuando otra vez el grano del futuro y Colo Colo que se conecta con nosotros a través de nuestra plataforma Facebook Pasión de Inter. Por ahí puedes darnos tus opiniones y comentarios con el tema en PDAH. Saludos cariñosos a Danilos Álvarez que dice, vamos a la mejor hinchada que siempre. Padre que está siempre con las niñas, no se devolvore. Y merecido porque Cifuentes fue una de las jugadoras que le cambió la cara a este Colo Colo del segundo tiempo en comparación a lo que se ve en la primera parte. Merecido, premio al esfuerzo. Y esto ya es prácticamente sentenciado ya Coco. A la número 7. Así es, cuando quiero confirmar ya los cambios en la Universidad de Concepción, porque se han realizado tres cambios finalmente en el campanil, ingresaron con la número 21, Catarina Quiduleo, con la número 7, Alondra Doren, con la número 9, Valentina Barra, y salieron con la número 10, Rocío Barra, con la número 3, Camila Vidal, y la número 14, Valentina Navarrete. Esas son las tres sustituciones en Universidad de Concepción, Coco. Diseño único de calzas, poleras y medias deportivas. Mayor información al más 569-733-773-15, más 569-733-773-15. Toti Sport, la marca femenina para chicas futboleras. Cuando ya se va a sacar el lateral a favor de Colo Colo, lo va a jugar rápidamente para conectar con Collinao. Esta es la número 18 y la marca ahí muy atenta de Tamara Áviles. Esta era la 19 de Universidad de Concepción cuando recuperó el campanil. Se viene el contraataque, quieren encontrar a Catalina Quiduleo. Esta que lo intenta, se viene la número 15, Constanza Delgado, tocó con ella. Van a habilitar a la número 9, no alcanza a llegar Valentina Barra. Cortito ahí para su portera, Daniela Rojas, cuando reventaba la arquera, la guardameta de la popular. Y Colo Colo, otra vez se prende la carrera. Esta es la número 17, Kisi Cortés. Toca para Krishna Allende, esta que va a abrir el juego por la banda derecha. Levanta la mirada, esta es la número 8 de la cacique. Quiere encontrar a Cifuentes, la recién ingresada, pero ahí va a recuperar el balón. Catalina Fuentes, que toca con su portera Camila Pinchera y se enredan ahí las jugadoras de Universidad de Concepción. Puede caer el sexto para Colo Colo. Y nótese que en ingreso de Cifuentes, un cambio táctico que se hizo fue que Krishna Allende, quien era la puntera por la banda derecha durante la primera parte, pasó a ser la lateral por ese mismo sector, porque finalmente cuando ingresó Cifuentes por Ampuero, el profe Soto determinó que Anaís era quien tenía que ocupar la banda derecha en la zona de ataque, dejando finalmente a Krishna como defensa. Así es, cuando se acaba rápidamente. Ahí la jugada Sabina Bravo. Llega a las manos, a los pies, bien digo, de la portera del Colo Colo, Daniela Rojas, que está de rojo completamente el día de hoy. Abre el juego por el costado para Parra, esta para Kisi Cortés. Y el retroceso, cuidado que iba la marca, Valentina Barra. Otra vez es Colo Colo. Esta es la número tres, Oses. Se conecta con Collinao. Al centro de la cancha la esperaba su capitana, Elisa Durán. Esta que quiere encontrar a Allende. La número nueve, Lorca. Lorca que conecta sin problema ahí, para que se encuentre Santana. Seguía en Santana y Collinao, quien levanta la mirada y filtra ese balón por el costado derecho, para que le llegue a los pies. Anaís Sifuentes, quien emprende, es Anaís Sifuentes. Cuidado con Sifuentes, esté rápida. Posición de adelanto, levantó la banderita. La jueza asistente y sacará la Universidad de Concepción. Tiro libre en área propia. Recuerda que el lunes estaremos compartiendo lo mejor del fútbol femenino, nuestro programa Pasión Fútfen, por el canal de Facebook Pasión de Incha. Si querés saber del análisis y noticias nacional e internacional, y las mejores entrevistas en vivo, conecta con nosotros de 20 a 22 horas. Gracias a quienes acompañan el sueño de las futuras promesas del fútbol. Somos Pasión de Incha, poniendo de moda el fútbol femenino. Y no alcanzaba a llegar ahí, Constanza Delgado. Sacó rápidamente el lateral, colocó y se viene el contraataque. Este es Collinado, se conecta con Sifuentes. La marca muy atenta ahí, de la número 21, Catalina Quiduleo. Este es Quiduleo quien recupera el balón. Se emprende, emprende el contraataque. La jugadora de la Universidad de Concepción. Este es Sifuentes, otra vez Anaís Sifuentes. Quiere correr, quiere pasar el balón. Y lo pasó nomás, vamos a ver si llega. En la pelea, la número 13, Sabina Bravo. ¿Alcanzó a llegar Anaís? Era bueno lo que intentaba la número 7 de Colo Colo. No alcanza a llegar, va a ser lateral para el campanil. Sí, un cuadro de la B11 que ahora recién puede ingresar al área defensiva de Colo Colo. Pero Colo Colo, que hace bien, él trajo la recuercion defensiva a Coco. Así es. Y otra vez es Bravo. Esta, que toca con su compañera, era la número 17, Constanza Proboste. Recuperó Colo Colo. Se va a atrever Colo Colo. Esta era Krishna Allende. Quiere tocarlo con Lorca. Intenta bajarlo. La jugadora de Colo Colo. Conecta con Collinao. Collinao que se va a atrever. La marca de Tamara Ávila. Cuando se atreve Collinao y el rebote casi casi. Camila Pincheira se queda con la pelotita en 21 minutos ya de este segundo tiempo. En Andrépolis estamos comprometidos con los mejores cortes. Por eso Agenda Tour en www.andrépolis.agendapro.cl Barbería Andrépolis, Santa Patrona de los Barbones. Así es cuando se viene otra vez Colo Colo. Recuperó el balón en terreno propio. El popular. Cuando se quiere armar y cuidado con la salida. Cuidado con esas jugadas, Constanza Delgado. Que no sobre la confianza que un error en la entrega puede provocar un contraataque. Maravilloso. La quiso sacar. La reventó nomás y fuentes. Va a ser lateral para el campanil. Sí, y un detalle que lo dijo hace un par de segundos en cancha. Se escuchó clarito Martinao. Se le dijo a sus compañeras. Tranquila, tranquila. Se está apurando un poco Colo Colo con la pelota. Así es cuando se quería atrever a que Tamara Ávila. Si no se entendió. Con su compañera que se viene el contraataque de Colo Colo. Esta es Eliza Duran. La número 6. La capitana. Toca en el centro de la cancha para Casey Cortes. Quiere abrir el juego. Para Allende. Que mantuvo el balón. Y lo mantuvo nomás. Y se quedó con él. Ahí acusa un pequeño golpe. La jugadora de Colo Colo. En ese choque con Quiduleo. Y se detiene el fútbol. Aquí. En el Estadio Monumental. Efectivamente. Cuando quedó muy complicada. Ahí Krishna Allende. Tras un choque con Catalina Quiduleo. Que ganó la pelota. Pero al parecer es un problema. No sé si en el empeine o en la rodilla. Pero está muy complicada. Y ya se da la autorización para que ingrese la asistencia técnica. Reiteramos que mientras tanto 5 a 0 lo está ganando Colo Colo aquí en la cancha sintética del Estadio Monumental. Con dos tantos de Kis y Cortés. Uno de Elisa Durán. Uno de Anaís y Fuentes. Y uno de Nayela y Lorca. Cuando se va a venir otra sustitución en la Universidad de Concepción. Me parece. No estoy seguro que se va a venir Krishna Contreras. De aquí. No se divisa muy bien. Desde el José. Que es con el número 8 o con la número 5. Si es la 5 sería Solange Pereira. Pero ya sería la cuarta sustitución de la UD Conce. Y si repasamos las tres anteriores de la UD Conce. Estimado Alejandro. Perfecto. Quienes entraron en la UD Conce fueron. Con la número 21. Catalina Quiduleo. Con el número 7. Alondra Doren. Y con el número 9. Valentina Barra. Salieron. Con la número 10. Rocío Barra. Con la número 3. Camila Vidal. Y con la número 14. Valentina Navarrete. Cuando vemos que está demasiado complicada Allende. Finalmente me parece. Van a tener que necesitar Ocamilla. Pero me parece que finalmente Krishna no va a poder seguir. Cuando ingresa el carrito ahí de la asistencia médica. Finalmente Krishna no va a poder continuar me parece. Y ya deberá prepararse una sustitución de emergencia. En Colo Colo a raíz de esto Coco. Si vemos también como comienza a prepararse una jugadora en Colo Colo en la banca. Todavía no podemos divisar bien quién es. Cuando hace el ingreso el carro especializado para sacar a la jugadora sin problemas del terreno de juego. Tenemos más mensajes de nuestros queridos audio televidentes. Pues de audio televidentes bastante poco tenemos en este minuto que estén compartiendo con nosotros sus comentarios. Pero vamos a darle un cariñoso abrazo a Tabita Antiñir que dice vamos las albas. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante para ti. Y todas aquellas personas que están conectando con nosotros a través de nuestra plataforma Facebook Pasión de Incha. Recuerda que puedes dejarnos tus comentarios, opiniones y lo que quieras a través de nuestra plataforma con el hashtag FUTFEMM en PDH. Cuando tenemos exactamente cuántos minutos de partido querida amiga. 25 minutos ya de este segundo tiempo a los 25 minutos entonces recuerda que puedes decirnos también quién ha sido hasta ahora tu jugadora del partido. Solamente colocando el hashtag FUTFEMM en PDH. Somos Pasión de Incha acompañando el sueño de las futuras promesas de América. Así es cuando ya se va a reanudar el fútbol y entró en sustitución de Krishna Allende porque ya no iba a continuar la jugadora de Colo Colo. María Jesús Tapia con la número 4. Se reanuda el fútbol. Esta es Elisa Durán, la capitana del cacique. Se junta con Lorca, quiere pasar y entra ahí la número 18. Fresquita Constanza Santander para evitar que cruzara ese balón. Esta es Quiduleo, la número 21. La marca, la presión es de Elisa Durán. Se viene Colo Colo, cuidado con la marca, se equivocó en la entrada y se la pinchó Lorca, va a salir Lorca. Pero achica maravillosamente Camila Pincheira cuando reventaba ese balón en la mitad de cancha. Y otra vez se viene Colo Colo. Este es Elisa Durán, todo en el círculo central de la cancha. Emprende la carrera la capitana del cacique. Este es Durán y la marca ahí muy atenta de la número 13. Era Áviles quien lo evitaba cuando Lorca se atrevía a media vuelta y desviado ese balón. Va a sacar desde el fondo el equipo de la Universidad de Concepción. Así, bueno, tal como tú lo dijiste, ingresó con la número 4 María Jesús Tapia por Krishna Allende en Colo Colo. Y en Universidad de Concepción, finalmente quien ingresó fue la número 5 Solange Pereira y abandonó la cancha con la número 17 Constanza Proboste. Esas fueron las sustituciones que se dieron ahora último aquí en la cancha sintética del Monumental Coco. Así es, cuando otra vez se viene Colo Colo y esta es Collinao. La número 18, quiere levantar la mirada, prefiere tocar medio hacia atrás para Parra. Esta para la recién ingresada María Jesús Tapia. La Jechu, la Jechu Tapia, ¿quién quiere abrir el juego? Esta es Parra otra vez, ¿para encontrar a quién? A nadie, no había nadie, se perdió el balón. Va a sacar desde el fondo, otra vez Camila Pincheira, la portera de las del Sur. Y Colo Colo que sigue ganando 5 a 0 minuto y a 26 del segundo tiempo, un Colo Colo demoledor aquí en la cancha sintética del Estadio Monumental Coco. Cuando va a ser Constanza Santander la encargada de sacar todos los balones detenidos del equipo de Marcelo Saavedra. Cuando se viene otra vez Colo Colo, otra vez de Collinao. Esta para tocar con la número 3, esta era María Fernanda Vara finalmente. Toca con Kisi Cortés en el centro, hacia atrás para Osses, Martina Osses y Varas. Levanta el juego, su capitana toca el balón, es Elisa Durán y otra vez es Collinao. Le intentan abrir el juego, a Lorca pasa filtrado pero muy atenta está Constanza Santander, quien le gana en la carrera la número 9 del Popular. Un rebote y se pierde el balón, será lateral para las del Biovio. Recuerda conectar con nuestras redes sociales a través de nuestra plataforma Pasión de Incha con el hashtag FUTFEMP en PDH. Quiero enviar un saludo cariñoso a mi querida amiga Nair Garrido, quien debe estar ahí con su rey Renatito Arturo Vidal. Amiga, muchos cariños, yo sé que tú amas a tu pasión Colo Colo, así que muchos abrazos, besos cariñosos para ti, para que tu Renatito salga pronto adelante. Así es, cuando otra vez comienza el fútbol y se viene el contraataque de la Universidad de Concepción. Esta es Valentina Barra, la número 9, la recién ingresada, ¿quién lo intentaba? ¿Quiere encontrar alguna? Nadie la acompaña. Muy alejada está la Constanza Delgado. Otra vez es Colo Colo, el Popular, ¿quién se atreve? Yesenia Barra, la número 16 y la recién ingresada. Esta es la Hechu Tapia, María Jesús Tapia, ¿quién se pasaba sin problema? Aquí un leo cuando se viene Colo Colo. Quieren habilitar a Tapia, se viene la Hechu. La marca muy atenta ahí de Catalina Fuentes. Cuando al suelo la portera pincheira se queda con la pelotita y avisa Colo Colo a través de la recién ingresada, María Jesús Tapia. Ya sé, y estuvo muy atenta ahí precisamente la defensa de la Universidad de Concepción, jugándose la vida prácticamente para hacer ahí la pantalla y evitar con ello que María Jesús Tapia convirtiera lo que ya sería el sexto de esta tarde-noche prácticamente, Coco, cuando avanza Colo Colo otra vez. Y otra vez en la Hechu, no alcanza a llegar en la número 4. No alcanzó lamentablemente ese pase maravilloso de que ese cortés era bonito lo que intentaba. Va a sacar Camila Pincheira otra vez para el Campaní. Lo que te imaginas en comida nacional e internacional, los convertimos en las mejores empanadas gourmet. El salato, la revolución del sabor. Se viene otra vez Colo Colo y está en la recuperación. Ahí estaba Constanza Santander. Quería recuperar en el centro de la cancha el equipo de la Universidad de Concepción. No se atreve en el contraataque, muy atenta Martina Osses y otra vez se viene. Comienza desde cero el equipo del cacique y que se cortese ahí en el face to face. Cuidado con la marca, quiere quitársela ahí Catalina Fuentes. No lo consigue el Campaní, se pierde el balón, va a ser el lateral para el cacique. Sí, un Colo Colo que sigue atacando a gran nivel, sobre todo con el aliento de su hinchada del grupo desordenal. Vamos que siempre alienta acá cada partido del fútbol femenino, Coco. Así es, va a sacar rápidamente Colo Colo cuando tenemos ya 30 minutos de este segundo tiempo. 65 del Global 15 nos separan del término de este partido. Cuando tenemos 5 goles para Colo Colo y cero para la Universidad de Concepción. Otra vez es Elisa Durán, se viene la capitana, toca con Kisi Cortés y está con Lorca. Pared maravillosa, un espejito ahí. Pero no se le ha creyó nada la jugadora de la Universidad de Concepción cuando se viene el contraataque. Era Constanza Delgado, quiere quitar la Kiduleo, esta es la recién ingresada. Se arma otra vez Colo Colo desde atrás y es María Fernanda Varas quien abre el juego. Así es, cuando, bueno, un dato ahí, Coco, que se va a agotar toda la banca Universidad de Concepción. Va a ingresar Krishna Contreras con la 8 cuando ataca el campanil. Así es, y se confundieron ahí las jugadoras de la Universidad de Concepción. No se conversaron para nada Valentina Barra y Constanza Delgado. Intentaron rematar, pero no se entendió nada. Se viene otra vez el contraataque de Colo Colo. La flexibilidad y rapidez tienen un solo nombre. Toti Sport te conoce. Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Y la Universidad de Concepción que sigue atacando e intentándolo. Tamara Áviles quien quería. Molesta ahí la jugadora cuando se viene collinao. Abre el juego para María Jesús Otapia. Esta es la Hechu, la número 4. Pedida la jugadora cuando quería centrar. No alcanza a llegar Lorca. Y a las manos de Camila Pinchera el balón va a sacar la Universidad de Concepción. En 32 minutos de este segundo tiempo. Llega y llega Colo Colo en 31 del segundo tiempo. Ray Trac sigue goleando por 5-0 aquí en la cancha sintética del Monumental. Otra vez es Colo Colo. Elisa Durán abría el juego ahí para collinao. Toca por la banda izquierda para parra. Y esta que quiere retroceder con Anaís y Fuentes. Desde atrás Martina Ose se espera ese balón. Conecta con María Fernanda Baharas. Y en el círculo central la esperaba la capitana. Elisa Durán levanta la mirada. Quiere encontrarla. Se atreve. Se viene Kisi Cortés. Cuidado que sale a chicar pincheira. Y sin problema. Ama dueña y señora la portera de las del Bío Bío. Sí, una pincheira que hay que decirlo. No ha tenido responsabilidad en ninguno de los goles. Ha sido totalmente mérito de un Colo Colo que ha mejorado bastante en este segundo tiempo. Y avanza el Albo otra vez. Otra vez viene Colo Colo. Y esta es la número. Era Elisa Durán que lo intentaba otra vez. Se perdió ese balón. Salió. Fuera del terreno de la cancha. Ya no de juego. Así que todo detenido será saque de fondo para Universidad de Concepción. Cuando se viene una nueva sustitución en el cuadro del Campanil. Coco, minuto 33 ya del segundo tiempo. Reiteramos que gana. Gusti, golía Colo Colo por 5-0. Y saludar a Camila Santander Núñez. Saludos a Connie Santander. Viendo el partido en familia y como debe ser con la familia. Que es lo que queremos siempre en todos los estadios del fútbol chileno, Coco. Así es. Y no quiero pensar que no hay balones. Porque no entra ningún balón a la cancha de juego. No, es porque se están realizando cambios. En este caso, en Colo Colo ingresó con la número 13, Catalina Segovia. Y abandonó la cancha con la número 5, María Fernanda Varas. Mientras que en el elenco del Campanil entró finalmente ya con la número 8, Krishna Contreras. Ya informaremos quién abandonó la cancha, Coco. Cuando se va a renudar el juego mediante tiro de esquina para el cacique. Así es, finalmente fue tiro de esquina y no saque de fondo. Lo va a ejecutar ya la capitana Elisa Durán. Cuando se atreve Durán al salto. No llega nadie. Le rebota ahí a Constanza Santander. Y a las manos de Pincheira se va la pelotita. Cuando va a sacar rápidamente el equipo del octavo. Región a través de su portera. Este que quiere filtrar largo para que cruce la frontera. La quería recibir collinao. La baja Colo Colo. Se viene el contraataque de las del Campanil. Otra vez es Colo Colo. Se pierde ahí en la salida. Pero recuperó María Jesús Tapia. Se equivoca la entrega de nuevo de María José Tapia. Quiere recuperar la Universidad de Concepción. No lo consigue Colo Colo. Afirmando el balón como si fuera de ellas. Así que se viene otra vez el contraataque. María Jesús Tapia en el face to face. El con Sabina Bravo. No se atreve la jugadora a avanzar. Prefiere jugar hacia atrás y conectar con su compañera. Esta era otra recién ingresada. Castalina Segovia. Quien tocaba ese balón. Se viene Colo Colo. Este es Kisi Cortés. Quiere levantar la mirada. En tres cuartos de cancha. Ya la jugadora abre todo el juego. Esta se conecta con Osses. Osses para el otro costado. Y que aparezca Santana quien se perdió en estos últimos minutos. Y pierde el balón. Va a ser lateral para el cacique. Más bien Colo Colo que sigue usando el ataque de construir. La reconversión ofensiva para dañar la portería de Camila Pincheira. Mientras que Lobe Colo sigue dedicándose a contraatacar. Para obviamente los balones le puedan llegar con claridad a la Connie Delgado. Otra vez se viene Colo Colo. Y esta es su capitana Elisa Durán. Se junta con Yesenia Parra. Durán que levanta la mirada. La marca ahí siempre atenta. De la número 8 era Krishna Contreras. Fresquita la jugadora de la Universidad de Concepción. Colo Colo otra vez desde atrás. Esta es la número 13. Quería intentarlo Catalina Segovia. Se atreve Colo Colo. Parra. Para, para, para abrir el juego. Se conecta con María Jesús Oztapia. Y se la sacó nomás Constanza Delgado. Pinchada. Va a ser lateral para el Campanil. Así es, cuando confirmaron el último cambio en la Universidad de Concepción. La que abandonó fue con la número 19. Tamara Avilés. Para dar paso a la número 8. Krishna Contreras. Y la jugadora de Colo Colo que entró Catalina Segovia. ¿Por qué jugador? Fue finalmente por la número 5. María Fernanda Varas. Se viene otra vez Colo Colo. Abre el juego por la banda derecha. Quieren encontrar a Collinao. Esta es la número 18. Va a emprender la carrera. Levantó la cabeza. Jugó hacia el centro mejor con su capitán. Este es Elisa Durán. Quieren encontrar a Parra. Cruzó y a la frontera que delimita. El norte, el sur y el centro del encuentro. Este es María Jesús Oztapia. La Jechu. La Jechu Tapia para atrás. Para que sea Elisa Durán otra vez que hable el juego. Y Collinao, quien prefiere que sea Santana la que habilite ese balón. Sale a chicar Pinchera y se queda con el balón. La portera de la Universidad de Concepción va a sacar rápidamente cuando tenemos 37 minutos de este segundo tiempo. Colo Colo que sigue goleando 5-0 en base a la reconversión ofensiva, al ataque construido, a las buenas retardaciones. Cuando ojo que carga nuevamente el cuadro popular, Coco. Así es y se viene otra vez Colo Colo. Y este es que ese Cortés que enrebataba de primer y se le cruzó ahí. La jugadora de Universidad de Concepción. Pensamos que iba casi dentro. Va a sacar desde el fondo. Finalmente fue estirado de esquina. Rebotó entonces en la jugadora de Universidad de Concepción. Será córner para el popular. Así es cuando ya en el caso de Constanza Delgado, la número 15 del lado de Conce. Y más jugadoras del Campanil están acusando el cansancio y están bastante acalambradas. Bueno, eso es una de las consecuencias también de jugar en pastos sintéticos. En este caso jugadoras bastante jóvenes. Donde el tema del factor físico, el factor muscular todavía está en pleno desarrollo. Cuando en este caso me parece que es o la Isis Sepúlveda o la Vale Navarrete. Ahí informaremos quién está. Lo cierto es que va a haber tiro de esquina a favor de Colo Colo. Estamos esperando que se reanude la acción. Pero hay asistencia médica para una jugadora del lado de Concepción. Que está acusando bastantes calambres. Y ojo, vamos a ver qué es lo que hace aquí el lado de Concepción. Porque ya agotó todos los cambios. Así es y estamos esperando solamente a saber si va a continuar o no la jugadora. No hay cambios. Ya aquí en el Estadio Monumental en Macul. La vida es muy corta para tener una barba tan fea. Por eso encuéntranos en Martirreno 3561 Peñalol en Santiago. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Aún en el suelo la jugadora cuando va a salir finalmente. La jugadora de la Universidad de Concepción para que se le dé el continuo al partido. Será Elisa Durán la encargada de ejecutar este córner a favor del Popular. Cuando ya le dio la autorización la jueza Echandía. Y al salto va muy atenta a Proboste. Y se queda con el balón Pincheira. Era Santander, bien digo, Proboste ya no está en la cancha. Era Santander quien quería anular la jugada. Pero ahí estaba su portera Camila Pincheira quien se queda con el balón. Sí, era un muy buen centro ahí de Elisa Durán. Pero finalmente ninguna de sus compañeras y ninguna de las rivales la entendió. Cuando fue agarrando la comba el balón. Y por eso le llegó finalmente a las manos a Camila Pincheira. Hay que recordar, la jugadora de la Universidad de Concepción estaba siendo atendida. Ya reingresó a la cancha. Está nuevamente con 11 jugadores el campanil. Pero la veo demasiado complicada. Sí, bastante complicada cuando ahí se equivocaba. Se equivocaba la jugadora de la Universidad de Concepción. Y Lorca ahí al ataque para la recuperación de la pelota. Se conecta con la G Chutapia. Esta es la número 4 otra vez para su capitana Elisa Durán. Quiere abrir el juego a la capitana. Muy atenta ahí, Krishna Contreras que le puso la patita. Y le desvió ese balón. Se atrasa Colo Colo. Pero recupera, lo tiene todavía. Collinao ahí le abre el juego a Anaís y Fuentes. Quien se cambió completamente de banda. Está por el lado. Izquierdo la número 7 del cacique. Está para Durán. Elisa Durán quiere enfrentarlo. Se va a atrever. Lorca quería rematar. Y la marca muy atenta de Krishna Contreras. Está en la número 8. Cuando se atrevió. Y largo ahí. Elisa Durán. Quien quería intentarlo de distancia. Va a sacar desde el fondo la Universidad de Concepción. Así es. Muy buena ahí la arremetida de Elisa Durán. Cuando estaba algo perdida. La pelota bastante trabada. Finalmente fue la capitana de Colo Colo. Quien logró robar la pelota. Cuando ya estábamos en el minuto 40. Minuto 85 en definitiva de este partido. Minuto 40 del segundo tiempo. Lo sigue ganando Colo Colo por 5 a 0. Así es. Y se estancó un poco. Se congeló el marcador en un momento. Lluvia de goles. Y ahora otra vez como estábamos en el primer tiempo. Desde cero. Un ataque de ida y vuelta. Colo Colo mantiene el liderato en las llegadas al arco. Y se viene otra vez a través de María Jesús Tapia. Esta para Parra. Esta es la Jesús Tapia. Quería conectar con la 16. La marca muy atenta. Ahí de Constanza Delgado. Quien la presiona. La jugadora de Colo Colo. No logra zafarse. Le gana en la salida Delgado. Quería encontrar a su compañera. Y otra vez se tiene que armar Colo Colo. Desde el centro de la cancha Alejandro. Así es. Cuando, bueno. Una de las acuataciones que tú hiciste fue que. Ahora si Fuentes estaba por la banda izquierda. Eso es porque en el ingreso de Tapia. Ella pasó a la banda derecha. Ojo. Y se atrevía. Collinado. 35 metros. La separaban. Desviado ese balón. Va a sacar Constanza Santander. Para el equipo de la octava región. Comer. Me gusta comer. Y el salato. Quiero comer. Desde siempre. Innovando en empanadas. Gourmet. Y el salato. La revolución del sabor. La revolución del sabor. Y el salato. Así que. No olvide ir. A la estación de metro. El llano. A la salida. Por donde sale el solcito. La salida oriente. Ahí está el carrito de Johnny. Y el salato. Maravilloso. Empanada. Delicioso. Y auspiciador. Formidable. De pasión de hincha. Cuando se viene otra vez Colo Colo. Ya son los últimos minutos del partido. Podrían ser las últimas posibilidades que tiene el Campanil. De. Quizás. Descontar. Para no irse. De esta manera. En su retorno hacia el sur. Se viene la número 21. Esta es Catalina. Quiduleo. Quería intentar salir. Recuperó Colo Colo. Otra vez es Quisi Cortés. La número 17. Abre el juego para María Jesús Tapia. Esta es la Hechu. La Hechu. Que no otra vez se junta con Quisi Cortés. Era un espejo maravilloso. Y ahí se equivoca un poco. Pero la va a liar. La recuperó. El equipo del Campanil y Constanza Delgado. Que se mantiene firme. Se equivoca en la salida. Y Colo Colo. Otra vez lo intenta. Quisi Cortés se enfrenta. Ahí. En el cara a cara. Con. Pincheira. Cuando la portera. Es quien se queda con la pelotita. Y que todas suban. Dice. La guardameta de Universidad de Concepción. Así es. Cuando ya estamos aproximándonos al término de este compromiso. Era una muy buena aproximación ahí. Por parte de Quisi Cortés. Pero estuvo muy atenta a la guardameta Camila Pincheira. Para evitar el sexto. Ojo. Y se. Segundo tiempo. Y no pudo. Cuando se va a reanudar el juego. Continúa esquina. Así es. Escollinado. Que lo saca. Y de puños. Ahí lo despejó. Camila Pincheira. No termina el peligro. Si fuentes. Ahí de media chilenita. Quien quería entregárselo. A Durán. Se va a atrever la capitana. Este es Elisa Durán. Mejor se lo dejó. A Oces. Quien lo intentaba. Y desvió. Lo se va. Lo se pierde. Fuera del terreno de juego. Va a sacar rápidamente. Camila Pincheira. Para la Universidad de Concepción. Las mujeres venimos con un nuevo poder. Toti Sport. Te conoce. Toti Sport. Comodidad e identidad para niñas futboleras. Y con Toti Sport también estamos terminando esta transmisión. Porque quedan pocos minutos. Oficiador. Oficial. De pasión. De hincha. Toti Sport. Vestimenta. Para niñas futboleras. Lo que dice su eslogan. Fue mucho más ofensivo. Mucho más vertical. Pero también con mucha mayor sorpresa. Yerco La Coco votó por Kisi Cortés. Yo le di mi voto a Anaís. Si fuentes para la figura del partido. Para ti. ¿Quién sería la figura de este compromiso? Para mí Kisi Cortés también. Por lo logrado. Por lo que construye. Y ahí en Colo-Colo Femenino. Sub-17. Y también el gran dinamismo que impone en cada partido de la categoría juvenil. Efectivamente. Entonces finalmente sería por votación dividida. Pero mayoritaria. Kisi Cortés. La figura de este compromiso. Bueno. Con esto Colo-Colo llega a 32 puntos. Sigue. Bueno. De momento queda como líder. A la espera de lo que haga la Universidad Católica. En la jornada de mañana. Cuando ya se va a reposicionar Yerco ahí. Para seguir comentando también. Lo que va a pasar. Lo que está pasando ahora en el campeonato. Sub-17. Lo que sí. Yerco por favor. Porque ya te ha pasado varias veces. Sí. Bueno. Ahora sí. Ya estamos reposicionándonos. Para seguir comentando la actualidad de este campeonato. Sub-17. Con este triunfo 5 a 0. Por parte de Colo-Colo. Sobre la Universidad de Concepción en sí. No sé si compartes conmigo el análisis. De que este marcador no refleja lo que se vio en el primer tiempo. Pero sí refleja que Colo-Colo hizo lo que tenía que hacer al inicio del segundo. Cambiar un poco los papeles. Salirse del libreto. Ser un poco más sorpresivo. Y eso se dio en la segunda parte. Completamente. Ahí adelantó su línea futbolística. Es el elenco Claudio Soto. Ese ingreso de Nayeli Lor. Que le aportó dinamismo. Tenerse al balón. Mayor reconversión ofensiva. Mayor retardación. Con lo cual Colo-Colo goleó este encuentro. Ante el cuadro del Campanil. Por la fecha 1 de la segunda rueda del Foto Femenino 2019. Así es. Reiteramos. Fue un 5 a 0. Con doblete de la figura del partido. Kisi Cortés. Un tanto de Lisa Durán. Que fue la que abrió la cuenta. Y también anotaron dos jugadoras que entraron desde la banca. Anaís Cifuentes y Nayeli Lorca. Dos jugadoras que también le dieron bastante cambio al elenco de Colo-Colo. Bueno. Solamente. Hay dos jugadoras que finalmente no sumaron minutos. En este caso fueron Constanza Albornoz. Y Geisel Prado. También lo va a probar. Que durante el programa Pasión Fudfem. Este lunes estemos informándose que la lesión de Christian Allende fue de gravedad. O fue simplemente algo leve. Porque tuvo que abandonar en el carrito de emergencia. Y esperemos que no sea algo importante. Sino leve para que pueda seguir desarrollando su juego. Otra jugadora determinante en el elenco de Claudio Soto. Que es Colo-Colo Femenino Sub-17. Bueno. Reiteramos. Colo-Colo. Por lo tanto. Sigue invicto. En la categoría Sub-17. Yerko. Bueno. Ya dijimos. Kisi Cortés. La figura del partido. No sé si podremos. Estamos buscando acá. La Coco fue a buscar a una jugadora. Me parece que fue a Kisi Cortés. Para ver el tema de la figura del compromiso. Bueno. Reiteramos. Que esto fue 5 a 0. Triunfo de Colo-Colo. Que mantiene su invicto. Pero recordarles. Que tiene dos partidos pendientes. Uno de ellos. Contra Universidad de Concepción. Pero allá en el sur. En el San Pedro de la Paz. Boca Sur. Y contra Santiago Wanderers. Acá en Macul. Cuando estaremos esperando también. Si es que va a venir alguna jugadora. Yerko ya me va a ratificar la información. Vamos a esperar. Finalmente. Bueno. Puede que tengan la charla. Bueno. Quizás después de la transmisión. Tengamos la entrevista. Y le vamos a ir subiendo a la página. Me parece que era Kisi Cortés. Con la que estaban. Sí. Porque tiene que ir a la charla. Con Claudio Soto. Con las demás jugadoras. Para obviamente. Para que les diga. Qué cosas hicieron bien. A qué cosas se tienen que mejorar. De cara a esta segunda rueda. Del Foto el Femenino. Sub-17 Alejandro. Sí. Bueno. Y lo otro. Este ingreso. Este Colo-Colo. Durante el segundo tiempo. Desdibujó totalmente. A la Universidad de Concepción. Que en la primera parte. Tuvo como figura indiscutida. A Laval de Navarrete. Junto con Camila Vidal. Pero. En el segundo tiempo. Fue tan ofensivo Colo-Colo. Y tan eficaz. Que Laval de Navarrete. No salió. Al punto que nosotros pensábamos. Que era ella. Quien había abandonado la cancha. Cuando en definitiva. Había sido Isidora Sepúlveda. Quien abandonó. Junto a la Cami Vidal. Completamente. Una Universidad de Concepción. Que se plantó. De igual a igual. En el primer tiempo. Pero tras el gol de Colo-Colo. Bajó sus líneas futbolísticas. Empezó a contratar. Y a replegarse. En el segundo tiempo. Ante Colo-Colo. Bueno. Yo creo que ya. Sería momento de ir cerrando. Esta transmisión acá. Desde la cancha sintética. Del Estadio Monumental. Jerko. Nuevamente. Un placer trabajar contigo. Como siempre lo es. Mañana nos encontraremos. También así. Invitarlos a la gente. A ver el partido palestino. Versus la U. En el complejo deportivo. Estadio Municipal de la Cisterna. A contar las 11 horas. Con el duelo de la serie adulta. Y después. A las 13.15 horas. Con el duelo de la categoría. Sub-17. Van a estar los dos partidos. De infarto Alejandro. Así es. Bueno. Relato de Javi de la Peña. En la locución comercial. Emanuel Farías en las cámaras. Jerko Senkovich. Y Alejandro Sagredo. En los comentarios. Gracias totales. Y nos vemos mañana. Desde el complejo deportivo. La Cisterna. Muy buenas noches.